Estos son los principales títulos del diario de Mariana Motochorros asesinos Paulo Agustín Bustamante tenía apenas 3 años Iba en los brazos de su padre cuando recibió un disparo mortal que terminó con su vida Fue otra víctima más de la inseguridad y de los motochorros Hay un menor de 16 años detenido y otro está prófugo Estamos en vivo desde Lomas de Zamora acompañando el dolor de los familiares Facundo Moyano en DBM En vivo y exclusivo analizamos la actualidad política y económica del país Junto al legislador nacional ¿Hacia dónde va la Argentina? ¿Cómo se resuelve la grave situación de pobreza que sufre un tercio de la población? Todos los temas que te importan bajo la lupa de Facundo Moyano Barbie rompe el silencio en DBM La bailarina está atravesada por una racha de mala suerte Y afirma que Silvina Luna le hizo una maldición Dos veces se quedó afuera del bailando por un sueño Primero la bajó el polaco y ahora echaron a su compañero José Otavis Porque no cumplía con los ensayos La diosa de la sabiduría En vivo nos visita Minerva Casero Actriz, ícono de moda e hija del humorista Alfredo Casero Hoy vas a conocer a la chica que la está rompiendo en las redes sociales Bienvenidos, esto es El Diario de Mariana Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes Estoy un poquito resfriada todavía Ayer estaba mucho peor, yo no tenía fiebre Por eso no puede estar, gracias Diego por cubrirme Ángel te estuve viendo también Muy bien, el programa de ayer Me divertí, impresionante Todo lo de ayer Bueno, hoy estuve un poco mejor ya recuperándome Vamos a arrancar con una noticia triste otra vez La verdad que me resulta muy difícil Como comunicadora estar todo el tiempo Dando estas noticias Y como espectadora escuchándolas Y sufriéndolas con quienes son los protagonistas Todo el tiempo hechos de inseguridad Que nos duelen, que nos llegan al corazón Porque son hechos irreparables Y porque tocan la vida de inocentes Esta vez un nene de 3 años Su papá fue a la pizzería Y lo atacaron, lo quisieron asaltar Unos motochorros Y le dispararon al nene Por la espalda directamente Esto es tremendo Aparte el padre dice que se sonrieron Al momento de disparar Es desgarrador el relato Es desgarrador el hecho Todos los días estamos escuchando Comunicando estas noticias Yo no sé si a ustedes les pasa Pero realmente entiendo que es la realidad que vivimos Pero es insoportable Realmente no podemos más Es insoportable Mariana Y hay mucho más cuando ves las edades de esta historia Todos sabemos que la víctima Pobrecito Lenito tenía 3 años Que uno de los detenidos tiene 16 Y este padre que vio morir a su hijito de 3 Tiene 27 Mariana Son todos muy jóvenes El chico está detenido, el de 16 años Y hay un profundo No se sabe si es el que disparó Es el que disparó Que es menor del de 16 Es menor, es menor ¿Qué pasa con las penas? Y volvemos a todo el debate ¿Qué pasa con las penas? ¿Qué pasa con los menores? Y la inseguridad Pero los hechos son que mueren chicos Que disparan y que no les importa nada Y que la vida de un nene de 3 años En brazos de su papá Tratando de escapar Se le escapa la vida del hijo Esa es la realidad Estamos en Lomas de Zamora Martín Cicioli Lo mandamos directamente para allá Martincito Sos el que más conoce Aquí la provincia de Buenos Aires Me interesaba mucho Que estuvieras ahí En el lugar de los hechos Y que pudieras un poco relatarnos Lo que se está viviendo ahí En un barrio que sabemos Es muy peligroso ¿Verdad? En Lomas Así es ¿Qué tal? Buenas tardes Mariana Aquí una tarde muy fresca Está lloviznando Y estamos en la puerta De la casa de Martín Bustamante Que en estos momentos Está en la justicia Haciendo los trámites Más horribles de su vida La muerte de su hijo Acá vive toda la familia De Martín Bustamante 27 años Vamos a contar un poquitito Qué fue lo que pasó Martín Bustamante había pedido Una pizza Para cenar con su familia Él trabaja de noche Porque es vigilador nocturno Llamaron al delivery Como hacen todos El delivery no llegaba Le dijeron Vení Y te la damos más rápido Salió Y salió acompañado De su chiquito De tres años De este domicilio Acá está toda la familia Acá vive el hermano Acá Con la mujer Acá también está el abuelo Tuvimos una charla Con el abuelo Hace un par de horas Se nos quebró Y Está Desbastado Realmente No está en condiciones De hablar Y de salir a los medios Acá la paradoja Es la siguiente Si vos me seguís A mis espaldas Ese edificio grande Que ves en el fondo Son los tribunales De Lomas de Zamora Esto pasó A dos cuadras De la casa Donde viven Justamente Los Bustamante Otro detalle A tener en cuenta El episodio No tiene ni 24 horas Vos ves algún tipo De patrullero Cuidando a esta familia Que está desbastada El que está haciendo Todos los trámites judiciales Es el papá Es Martín Bustamante Acá está la familia Acá está la mamá Sin embargo No hay nadie Que los esté cuidando Y además hay uno prófugo Martín Digo el peligro Obviamente es mucho más grande Cuando uno de los dos Que ayer tuvieron que ver Con el hecho Está prófugo O sea puede volver a aparecer En cualquier momento Puede querer revancha Puede creer Que lo puede haber reconocido Y es increíble Que en medio de un dolor Tan grande Que te maten a tu hijo De tres años Mientras estás escapándote Tengas que estar haciendo Dos trámites O sea es increíble Acá volvemos Al tema de la protección De la víctima ¿No es cierto? En que tantas veces Hemos hablado ¿Cómo puede ser Que no tengan Toda la asistencia necesaria Como para que Por lo menos puedan procesar Este momento De una manera distinta A estar haciendo Trámites burocráticos Se van a tratar ahora En julio En diputados Acabo de hablar Al Congreso Para preguntar Cuando lo van a tratar Están tocando el timbre Martín Bustamante Se lo conoció Bueno ¿Cómo digo Si es la vida de Martín Que debe estar Relatando Para sí mismo Los hechos Que pudo haber hecho Para evitarlo Si se hubiera movido De otra manera Si no se hubiera escapado Si se hubiera quedado Ir para atrás Hasta casi Quizás culpándose ¿No es cierto? Por haber hecho Las cosas de determinada manera Que hicieron Que esa bala Fuera directo a su hijo Y no hacia él Hay que ver Si el delincuente Apuntó A matar al hijo Que sería Ya estaríamos hablando Directamente Hay salvajismo ¿No es cierto? Matar a un nene Tres años O si la bala Iba hacia el padre Y terminó Hay una declaración Del padre Que es importante Cuando declara Ante sede policial El padre Señala Que él cree Que le habrían Disparado a él Porque él como es Trabaja en una empresa De seguridad Muy conocida Llevaba un pantalón azul Similar al que usa La policía Pero que es el mismo Que usan los empleados De las agencias de seguridad Entonces Que él cree Que le tiraron a él Le disparan a él Y le da al hijo Porque creyeron Que él era de la policía De la provincia de Buenos Aires Por eso la sonrisa también Por eso la sonrisa Eso Bueno Cuando leí el título Hoy en los diarios Que decía Perdóname Martín Que te interrumpa Pero cuando leí Que el padre decía Que quien había disparado Tenía una sonrisa en la boca En el momento de matar a su hijo No sé Para mí es una apuñalada Para cualquiera Que lo lee Para cualquiera que lo escuche Y ni hablar Para el padre Que está viviendo esta situación ¿No es cierto? Esto nos duele a todos Realmente no podemos más Con estas noticias Contame un poco Martín ¿Cómo es el barrio? Tengo entendido Que es un barrio picante A pesar de que hoy por hoy Todo es peligroso ¿No es cierto? Pero tengo entendido Que es un barrio Donde hay mucha inseguridad ¿Es así? Es así Es así Es un barrio De casas bajas Casas muy bonitas Muy bien constituidas Donde todos Se conocen con todos Y acá tenemos A uno de los vecinos Más conocidos Del barrio Él es Gustavo Él lo tuvo Como empleado A Martín Bustamante Hasta hace no mucho tiempo Y a él le tocó Vivir distintos episodios De inseguridad Donde inclusive Terminó persiguiendo Delincuentes ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo te va Martín? Sí, bueno Esto es moneda corriente Como podrás saber Acá el barrio Es un barrio De gente trabajadora Gente humilde Pero gente grande Y eso lo saben Acá hemos tenido Acá a 50 metros Un chico que le pegaron Un tiro para robar el celular Lo corrimos Lo atrapé En el puente peatonal Porque los otros dos Que iban armados Cruzaron corriendo Por adelante El policía Como si nada Porque el policía Estaba hablando Con una chica En la puerta A la fiscalía Cuando yo le pregunté Al policía Por qué no podía hacer nada Me dijo que era Porque él estaba Para las fiscalías Bueno Y después acá Como podrás ver No hay ni un patrullero No pasa un patrullero Todo el día No, no Ni siquiera pocas horas Después de lo que es El asesinato De este chico Otro detalle A tener en cuenta Estamos a Una cuadra y media De lo que es El Camino Negro Del otro lado Del Camino Negro Lo que te encontrás Ahora lo vamos a ver Apenas crucemos Hay una UFI En esa UFI Hay policía Al lado de la UFI Hay una unidad policial Un destacamento De la policía Ni siquiera Con los medios Presentes acá Hay un desfile De patrulleros Como otras veces Sucede Y vos dirás Tampoco es la solución Del caso Pero tampoco Es un barrio Donde no te cruzas Con mucha gente Caminando por la calle Todos andan Más bien en vehículos Y la verdad Es que Los vecinos Están hartos Un dato muy notable Muchas casas En venta Esto es Del último tiempo Esto es Esto empezó En los últimos Cinco o seis años En la medida que se va la gente Porque es gente grande Y porque lamentablemente Acá te entran a robar Por todos lados No hay lugar Por donde no te entran a robar Reja que pongas Reja que te violan ¿Cómo es que vos te animaste A perseguir A un delincuente armado Que te quiso robar a vos? Porque son todos menores Acá El que lo corrí Lo agarré allá El pibe tenía 14 años Tardó más Yo te voy a decir una cosa Yo en la comisería Cuando fui a la comisería La policía que está acá Tuve cuatro horas Para declarar Que había pasado El menor Ya se ha ido a la casa Bueno Es todo un detalle Gustavo Vamos a seguir avanzando Sí Sí A ver Mariana Sí Gustavo Buenas tardes Mariana Buenas tardes Te saludo La verdad que estamos lamentando Este hecho Que me imagino Que así como nos duele A nosotros Más a la gente Que está cercana A la familia ¿No es cierto? Vos decís que Permanentemente Están viendo Estos hechos de inseguridad Nada ha cambiado O sea Ustedes no notan Que haya cambiado nada En el último tiempo O sea Se sienten olvidados De alguna manera Porque Todo lo que relatás Habla de una soledad Absoluta ¿No es cierto? De un salve ese quien pueda Sí Sí Y bueno Vos imaginate Nosotros estamos ahora A una cuadra A una cuadra de la casa del chico Estamos en una cerboni Estamos exactamente A 500 metros de la comisaría 500 metros de la comisaría Vos llamás a la comisaría Y no te viene un patrullero No te viene nadie Y acá La costumbre es Tienen esa seguridad privada Pero la seguridad privada Pasa y toca la bocinita No soluciona nada Ni siquiera espanta a los delincuentes El problema no es de ahora Ya es de años Este problema Y lamentablemente La gente grande se muda No tiene alternativa Vos podés ver Podés dar una recorrida En el barrio Vas a ver que el 40, 50% de las casas Tienen cartel de venta El que puede mudarse también Gustavo digo Porque no todo el mundo Tiene la oportunidad de mudarse No todos pueden vender No todos pueden cambiar de lugar Por ahí tu trabajo queda cerca O sea no es una decisión Que se puede tomar De un día para el otro No debería ser esa la solución Irte O sea debería estar presente en el Estado Además cada vez te pagan menos Lo que vale Las casas te valen menos Porque nadie las quiere Claro Recordemos que Lo que pasa es que Primero las casas Cada vez valen menos Y segundo Que lamentablemente La gente que vive acá Es gente grande Te imaginá que prefiere Vivir en un departamento Que es una sola puerta Para que le violenten Acá vos tenés Todas las casas Son todas iguales No hay ninguna casa Que tenga otra casa En el fondo ¿Qué precauciones Tomás? No es el clásico barrio ¿Cómo es tu vida Todos los días Gustavo? Contame ¿Qué precauciones Tomás? Para no sufrir un hecho De estas características Porque si estás en riesgo Permanente Uno siente que tiene Que estar alerta Todo el tiempo ¿Cómo es tu vida? Vos te levantás ¿Cómo salís de tu casa? ¿Qué es lo que haces Para evitar que te roben? Mirá Yo tenía el taller acá La casa es la casa De mis padres De toda la vida Yo me crié acá Vine a vivir de un año Mi madre tuvo toda la vida Almacén Así que en el barrio Es conocido Lamentablemente Cuando tenía el taller Estaba siempre Con la puerta abierta Porque esa es La única manera de trabajar Pero el tema es que Pero si te vivís Si te vivís protegiendo Lamentablemente No vivís Perdiste la vida La gente de acá Tiene que salir a trabajar igual La gente que va a las 6 de la mañana A tomar el colectivo Está expuesta a esto Pero el problema Es que la justicia No hace nada Que la policía no actúa Entonces vos imaginate El que sale a robar Si ve que llega a la comisaría A las 2 horas lo largan Va a volver a robar Es así Exactamente A ver Mariana Yo quiero Fijate Seguime por favor Porque te quiero mostrar Lo que para muchos Es una parte del conflicto ¿No? Acá lo que vamos a ver Es el camino negro Ese es el camino negro En este camino negro Lo que hay Es un puente peatonal Que es muy alto Vamos hasta el puente peatonal Para que se vea Porque A ver El camino negro Los autos Deambulan A más de 100 kilómetros por hora Es un verdadero peligro Gustavo Vos cuando tenés que cruzar Usás el puente peatonal O como hacés para cruzar No Jamás uso el puente peatonal Cruzo caminando por acá Que es el grave problema Que tenemos acá Es que al no continuar El camino negro En vía aérea Al estar al ras del piso Vos tenés Si robás de este lado Tenés dos salidas nada más O cruzás por ahí O tenés que cruzar Por abajo De los dos puentes Que es el de Martín Rodríguez O el de Lisandro de la Torre Que es la Roque O sea frente a los tribunales No tenés mucha alternativa Pero Como podrás ver Si te parás 10 minutos Vas a ver que alguien Cruza corriendo El puente peatonal También es peligroso Bueno Escucharán el sonido De los perros ¿No? Acá es muy común Las casas súper enrejadas Todas las casas Tienen perros Ahora yo les quiero mostrar La altura del puente peatonal Por donde casi nadie cruza Porque es un puente Que no está iluminado Después de las 19 horas Es un agujero negro Ahí lo tienen El puente peatonal Da a la UFI Eso que están viendo ahí Ese edificio Sí Es la fiscalía Y más atrás El fondo azul Es el destacamento policial De noche Ahí no hay luz Los vecinos No se animan a cruzar ¿Eh? Y muchos plantean Que muchos de los delincuentes Provienen del otro lado Del camino negro Sí No podés estigmatizar a la gente Decir que del otro lado vienen Porque acá calculo Que también hay delincuentes Pero Los hechos Que siempre suceden acá Siempre terminan cruzando por acá A ver ¿Y por dónde se escapan? ¿Por dónde salen disparando? Por ahí Por ahí Por ahí Mirá Se escapan por ahí Por donde está cortado el guaray O suben por aquella subida Del camino negro Cruzan para el otro lado Y se acabó todo Porque la policía Hasta que da la vuelta Por alguno de los dos puentes Exacto Tenés 300 metros para un puente Y 500 al otro Cuando la policía da la vuelta Los tipos ya no existen más Pero que Martín Fijate vos la elección De cruz Ahí Martín Insaurral es el intendente Que le ponga luz arriba del puente No es tan caro Totalmente Totalmente Fijate que velocidad vienen Tienen los vehículos Y no utilizan ni siquiera el puente Yo ahora Vamos a seguir movilizándonos Yo te quiero presentar El caso de Sara Una señora mayor Que vive hace 50 años En el barrio Ha visto todo Esta señora hace 4 semanas Sufrió un robo A las 3 de la mañana Nos vamos a ir acercando Es a una cuadra y media Estamos caminando Mientras vos llegás Martín Por este barrio Donde repito Mientras vos llegás a lo de Sara Voy a Mientras llegás a lo de Sara Esta señora Esta vecina Que vive hace tantos años allí Que ha sufrido diferentes hechos Y nos puede relatar en primera persona Lo que es vivir en peligro Vamos a escuchar El desgarrador Testimonio de Martín Bustamante Que es el papá De Paula Agustín El nene de 3 años Que fue baleado Que lo mataron Mientras su papá Iba a comprar una pizza Adelante Nosotros salíamos de casa Íbamos a ir a comprar Cuando llegamos a la parte oscura De donde están los edificios Salieron dos pelotudos Delincuentes Me apuntaron Me sacaron la plata Se dieron vuelta Riendose Cuando se dieron vuelta Hicieron un par de metros Se dieron vuelta de vuelta Y me dispararon Pero en vez de dispararme a mí Le dispararon a mi nene Que estaba al lado mío ¿Por qué reaccionaron así ellos? No sé No sé ¿Se salieron del monobloc? Sí Martín eran chiquitos Dicen que tienen 16 años ¿Cuántos años tienen? Y más o menos No sé No sé Eran menores Sonriéndose El que tenía el alma Se sonrió ¿Te apuntaron a vos Y vos tenías el chiquito en brazo? No, no lo tenía en brazo Eso que están diciendo Que estaba en brazo No lo tengo en brazo No lo tenía en brazo Lo tenía en la mano ¿Había llegado a la pizzería? No, no llegué Nunca había llegado a la pizzería ¿Ustedes que prácticamente Le apuntaron a él? Los delincuentes No, me quisieron apuntar a mí Con la mala suerte Que en vez de tirarle Uno solo Uno solo Estaban escondidos ¿No te resististe? ¿Le dijiste algo? No, nada No, nada ¿Te robaron y después Te atacaron de un balazo? ¿Vos dispararon? Uno solo ¿Por qué si dispararon por nada? Sí, dispararon por nada ¿Y durante el robo Vos a tu chiquito Lo tenías en brazo? No lo tenía en brazo Lo tenía al lado mío Lo tenía al lado mío Y no doy más detalles Por favor Lo levantaste para correr Sí, para correr nada más No, no sé No sé Yo estoy esperando Que la policía me llame Nada más No Martín ¿Vos podrías identificar A uno A un puente? Eso me lo reservo Para mí, por favor Esas cosas No, la justicia sabe lo que tiene que hacer yo Nada más Qué terrible Se te parte el corazón Escuchar al papá Describiendo esto Su bebito Su bebito de tres años No sé, le mataron Qué importa Si lo tenía en brazos O si estaba al lado Está toda la confusión De si él lo tenía en brazos Si salió corriendo Si lo tenía al lado Ahora podemos hablar de los detalles Lo cierto es que el nene está muerto El nene está muerto, Mariana Y esto que decía Bueno, Martín El papá de Agustín ¿No? Es importante Si querés Para la investigación Se generó, como decías vos Un revuelo innecesario Sobre este punto En algún momento Se decía que ellos habían intentado Escapar corriendo De los delincuentes Producto de esta declaración Y la confusión surge Porque el nene estaba al lado De su papá Y cuando él dice Lo agarré para salir corriendo Se refiere a Después del disparo Lo agarré para salir corriendo Hacia el hospital Para tratar de salvar su vida Ahí se generó Una confusión Una confusión innecesaria Que no importa Si corrió antes Le mataron al nene A su bebé Tres años Es un bebé Ni siquiera podría haber corrido Ese nene Si él quería correr Con el nene ¿Qué importa? El nene está muerto Yo me imagino El momento El momento En que ve Que le disparan a su hijo Y lo agarra Y sale corriendo Se me destroza el corazón No puedo escuchar más Esta noticia Yo estoy Realmente Me resulta muy difícil Hacer todos los días Este tipo de noticias Me imagino que para la gente Es dificilísimo escucharlas Pero es nuestra realidad También No podemos hacernos Como que no está pasando nada ¿No es cierto? Porque esto es lo que Se está viviendo Esto lo está viviendo La gente todos los días Lo venimos viviendo Hace un montón Pero cada vez es más cruel Cada vez es más salvaje Cada vez es más violento Pero también es cruel Perdón Diego También es cruel y salvaje Como se están Estamos creciendo La cantidad de chicos En Argentina Estamos hablando Las estadísticas de ayer En UNICEF Un millón trescientos mil Chicos que no tienen para comer Cinco millones Seiscientos mil chicos Que tienen hambre O sea Pobres Entonces Hay que también Investigar La historia de estos chicos Porque un chico de 14 años Debería estar Que mató De 16 años Que mató Debió haber estado Preparándose Para ir a la escuela secundaria Al día siguiente Y no con un arma en la calle Entonces Hay que ver la historia De todos estos chicos Porque la historia Es un horror también Seguramente Esto es producto Sin duda De una crisis tremenda Que estamos viviendo De la desigualdad social Sabemos que es fruto De todo eso De la droga De la pobreza De la corrupción Pero es una realidad Y digamos Ya estamos acá Y ahora ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a estar hablando Con Facundo Moyano Que ya está con nosotros ¿Cómo está Facundo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enseguida estoy con vos Para tocar este tema Y otros que preocupan A la gente Porque bueno La verdad es que Uno se la pasa Presentando estas noticias Y tratando de entender El cambio cultural Qué tan profundo es De dónde viene ¿Por qué la violencia? Pero la realidad Es que matan A los chicos de tres años Esta es la realidad Y son chicos de 16 Los que matan O adolescentes de 16 No hay ningún tipo No hay reparo de nada No importa No vale la vida Ni la de ellos Ni la del otro Si no vale la de ellos ¿Cómo va a rellenar? Por eso recién Cuando Martín hablaba Con este vecino Y ustedes hablaban De lo que significaba Tener que pensar En mudarse Porque no podés vivir ahí Y el vecino decía La inseguridad Lo que hace es Te suspende la vida Te cambia la vida Te termina con la vida también Vos fijate que Loma de Zamora Ahora es noticia Por Agustín De tres años Que fue asesinado Pero la semana pasada Fue noticia Porque tuvieron que suspender Las clases por la inseguridad Estamos entendiendo Lo que estamos hablando Suspender las clases En los colegios Por la inseguridad Pero Diego Mirá lo que estás viendo Fijate vos Estamos viendo ese barrio No hay un solo patrullero Estás a cinco cuadras De los tribunales Y el barrio Es un barrio Bellísimo Era el viejo barrio ferroviario Ocupado por familias laboriosas Y es muy cierto Lo que dijo el vecino Que del otro lado Y no por estigmatizar Pero hay 15 nuevas ranchadas O sea 15 nuevos asentamientos Que salen a la luz Cuando les cortaron la luz Mercedes recordará Durante 10 días Que todos ocuparon Fuieron 20 días sin agua Ahora voy a ir a Sara Que es una vecina De este barrio Que nos va a dar su testimonio Facundo justo Llegaste Estábamos dando esta noticia ¿Qué te pasa a vos Cuando escuchás estas cosas? Yo no puedo más O sea Yo sentada acá Todos los días Hablando de la muerte De una persona La muerte de un hijo La muerte Ya sea porque corre una picada Y no hay controles Ya sea porque sale un chico De 16 años Y le pega un tiro Y se ríe Mientras le pega el tiro Yo no No podemos más Sí La verdad es que bueno Por supuesto El dolor que genera la pérdida Y más cuando es de un nene De 3 años Pero después Se plantean un montón De discusiones En cuanto a algo Que muy bien destacó Mercedes Que es el tema De la marginalidad social Cuando crece la pobreza Cuando crece la marginalidad social Indefectiblemente Crece la inseguridad Nuestro Estado Los legisladores El gobierno ¿Están realmente tomando en serio Lo que está pasando? A ver Yo lo que digo El tema de la inseguridad Es un tema Muy complejo Y no es que no me quiera Hacer cargo Hay muchos que dicen No, bueno Vamos a endurecer las leyes Se endurecen las leyes Y después no se hacen cumplir La parte represiva Las fuerzas de seguridad Digo Ahora este tema También abre el debate De la cuestión Del régimen penal juvenil Que es algo Que está pendiente El debate de la Argentina Exacto, los menores La baja de la imputabilidad La baja de la imputabilidad Es el tema Es la solución Digo, me parece que Hay que discutirlo Con la profundidad Que merece el tema Porque no se trata Pero hay que discutirlo Pero hay que discutirlo unidos Pero no es solamente Porque después están Las cuestiones partidarias Y parece ser que cada uno Está dependiendo su porción Y no se ponen de acuerdo En los temas Que son básicos para nosotros Para nuestra sociedad Me parece que este es un tema Que no puede No puede tener especulación política Porque es un tema No debiera Que se trata de la vida Pero crees que existe La especulación política O no en estos temas Yo siempre, siempre El tema de la inseguridad Siempre es tema de campaña Naturalmente Y más en este momento Pero yo creo que En este sentido Lo que tenemos que ver Es la posibilidad De profundizar Y también de ver La responsabilidad Porque también Los legisladores Podemos hacer leyes Endurecerlas O no Está toda la discusión Del garantismo Pero ahora digo El Estado La fuerza de seguridad Siempre es una decisión política Y en este caso Es la provincia de Buenos Aires Y en cierta medida También El municipio Donde se suscitan Estos hechos Que es un municipio Totalmente inseguro Donde como bien destacaba Recién El cronista Que estaba en el lugar O sea La falta De seguridad Por parte Del distrito Con la luz Que son Digo yo El año pasado En el 2015 Estuve recorriendo La Homa de Zamora Y la verdad Que hay lugares Donde no se puede caminar No se puede caminar De día Menos de noche En la Homa de Zamora La sensación que queda Facundo Es que No se hace ni una cosa Ni la otra Porque siempre que hay Un crimen conmocionante Como este de Agustín Aparecen Básicamente dos debates Si hay que hacerlo urgente Es decir Cambiar las leyes Modificar la imputabilidad Ver que se hace con esta gente O lo importante Lo largo plazo Finalmente no se termina Haciendo ni una ni la otra Te doy dos ejemplos Cuando mataron A Brian Aguinaco También Motochorro Le ponen un tiro en la cara A un nenito También lo mataron Toda la sociedad conmovida Los legisladores rápidamente Diputados Senadores Ministros Todo el mundo diciendo Vamos a modificar La imputabilidad Bueno No pasó nada Nadie modificó nada Quedó trabada en el Congreso Cuando mataron también A Micaela En Entre Ríos Vamos a modificar La situación de los violadores Porque no puede ser Que un violador salga antes de tiempo Bla, bla, bla No pasó nada tampoco Esto merece una discusión profunda Porque no es la baja De la imputabilidad Porque a ver No es solo eso No, no es solo Pero no es ni eso Ni lo otro No es solo eso Ni tampoco sé si es eso Digo, tengamos en cuenta A ver, porque el sistema Correccional Juvenil Digo Hay un dato que es Que habla a las claras De cuál es la realidad De la recuperación Del chico que delinque ¿No? El 70% de los presos De la Argentina Pasó por correccionales Juveniles Y la verdad Que ese es un dato Que habla De para qué sirven No es solo eso Y no es tampoco La responsabilidad del legislador De endurecer las penas Porque generalmente Cuando pasan estas cosas Que yo repito Fundamentalmente Tiene la raíz El crecimiento de la pobreza ¿Y por dónde se empieza entonces? Facundo Hay 27 centros En la provincia de Buenos Aires Para menores Para De cárceles Hay más de 600 chicos Que están en esos lugares Que son terroríficos Donde es imposible Reinsertarlos después En la sociedad Son lugares para 60 Y hay 200 Pero el 10% De los condenados Nada más Son los que finalmente De los Que finalmente El juez Les dio una condena Son los que cumplen condena Bueno Es que ahí es donde El Estado El Estado Digo El Estado Somos todos El Poder Legislativo También Pero el Estado Ejecutivo Tiene que destinar recursos Sacarlos de algún lado Donde no Digo En este sentido Hay que hablar Del orden de prioridades Y destinarlos ahí Digo Vos hablabas ¿De cuántos centros hay? 27 ¿Vos crees que eso es suficiente? Es que no Es decir Yo no sé cuántos chicos hay Lo que sí sé Que de la cantidad De condenados Solo el 10% Cumplen la condena Ni siquiera es suficiente Lo que hacen adentro Cada centro No importa si hay 27 Y ahí está la otra discusión De qué se hace Cómo se recupera Pero es que el tema Es que solamente Fingimos que discutimos Cuando pasan Crímenes así Y después no se hace Ni la de corto plazo Ni la de largo plazo Ni la de mediano plazo No hacemos nada ¿Cuál es la discusión Que llega a una solución O a una decisión En donde todos Estén de acuerdo No importa el color No importa el partido Digo ¿A dónde vamos? ¿En qué no pudimos Poner de acuerdo Mariana Esto no pasa Por una cuestión legislativa Esto no pasa Por una cuestión Solo legislativa Acá pasa por una decisión De Estado De Estado nacional De Estado provincial Y de Estado municipal De destinar Los recursos necesarios Para evitar Este tipo de cosas Digo Por ahí Digo Ustedes son parte De ese Estado No, pero por eso dije No solo dije Si me escuchás bien Dije no solo Del poder legislativo Pero como nunca es solo de uno Y siempre son muchas Las cosas que hay que hacer Después como que nadie hace nada Finalmente ¿No es cierto? Esa es la sensación Que por ahí no es así Repito Pero esa es la sensación Que tenemos nosotros ¿Vos crees Mariana Que por bajar la edad De imputabilidad Los chicos de 14 o de 15 años Van a dejar de cometer delitos Si crees en la pobreza Si crees en la marginalidad social No, no van a cometer Los de 12 Entonces digo No es esa la discusión Porque eso sería muy simplista Entonces digo No es Debatimos, debatimos No, acá tiene que haber Una decisión de Estado En cuanto a esto Esa ley no va a salir Yo te digo que hablé Hoy a varios diputados De distintos partidos Y senadores Y me dicen que la ley De la baja De imputabilidad No va a salir Está en el que El diputado Está en la comisión De legislación penal No va a salir No va a salir Me gustaría hablar con alguien Si puede ser del municipio O si se puede también Con Insaurralde Obviamente el intendente Para poder Tener la otra pata Digo, ¿no? Por un lado Hablar Quien representa al Estado En este lado O quizás la misma gobernadora O el secretario de seguridad Alguien, digamos Del Estado Y vos como legislador Digamos ¿Qué está haciendo cada uno Desde su lugar? Digamos La gente quiere Estamos en un año De elecciones Estamos en una campaña Donde todos se van a llenar La boca hablando De las cosas que hay que hacer Para que estemos todos mejor La inseguridad es un tema Que nos preocupa Desde hace años Y que está Arriba de todas las encuestas Como de las mayores preocupaciones Nos la pasamos hablando De estas cosas Bueno, queremos saber ¿Qué se está haciendo realmente? ¿Qué se está discutiendo? Pero haciendo Porque en la discusión No nos podemos quedar Pero lo de las motos Por ejemplo Acá también hay una moto Y dos personas arriba de una moto No puede ser que El tema de la moto Dicen que se va a empezar A controlar Dos personas en una moto Ni eso podemos ver Nadie controla lo de las motos Es como que salen las medidas Pero después no se ven los hechos ¿No es cierto? O sea, como que finalmente Vemos un barrio Donde no hay un solo patrullero Estamos hablando En la puerta de la casa De la familia No hay nadie Ni protegiendo a la familia No hay nadie que se acerque La familia no recibe El llamado de nadie El padre está en el medio De su dolor Haciendo los tránsitos Ahí es donde vos decís Lo del patrullero y demás Lo de las luces Lo de la zona peligrosa Digo, no se puede legislar A partir de Ahí es una decisión política Del municipio Digo, están las policías municipales Está la policía provincial Digo, en ese sentido Ahí hay una decisión política De enfrentar este flagelo social Que lamentablemente Te hace a vos Nos hace a todos Poner de esta manera Porque, digo Circunscribirlo a la cuestión De la baja de la imputabilidad Me parece que es Hacerlo demasiado simplista El tema Que hay que discutirlo Se puede discutir Se puede discutir Un régimen penal juvenil Por supuesto que hay que discutirlo Es una discusión Que está postergada Ahora, abordándolo Desde ese lado ¿Solucionamos el tema? No No, bueno Eso es un tema Yo diría que es El menor porcentaje El tema de la baja De la imputabilidad Discutamos la pobreza también Hoy salió también El informe de UNICEF Que es tremendo Es tremendo Además del que ya conocimos De que hay 6 millones De argentinos Que no comen todos los días 6 millones de argentinos Que no comen todos los días Ahora sabemos que UNICEF Señala que hay 5 millones y medio 5.6 millones de niños En nuestro país Que son pobres Casi la mitad de los chicos La mitad 47,7% Los chicos argentinos Son pobres Casi la mitad de los chicos Por no decir la mitad 47 y pico por ciento Ayer estuvimos En el Congreso de la Nación Con Victoria Donde Y con otros diputados De la oposición Recibiendo a organizaciones sociales Que después de un relevamiento amplio De la provincia de Buenos Aires Se estableció que hay Un 46% de los chicos Que tiene déficit alimentario Y no estoy hablando De desnutrición De malnutrición Esa es la próxima Obesidad y demás Mientras muchos están discutiendo Las candidaturas Quien juega Quien no O especulando Con cuestiones políticas Creo que el Congreso de la Nación Que hoy en día está cerrado Por decisión del macrismo Por decisión De cambiemos Tiene que estar discutiendo Este tipo de cosas Y ahí de nuevo Nuevamente Porque una ley Y esto lo dijo una vez El presidente Si fue una cuestión de leyes Sacamos una ley Para que no exista más la pobreza Y no existe más la pobreza No, no se trata de una ley Por ahí se le dice también Facundo la política Déjame terminar el concepto La ley puede servir Como puente Pero la solución es política Y la discusión es del modelo económico Acá Lo que hay que ser Lo que tenemos que tener en claro Es que Las condiciones de pobreza Han empeorado A partir de que el gobierno Se hizo cargo de la gestión Digo Y no estoy hablando bien Del kirchnerismo El kirchnerismo Dejó una pobreza estructural Del 30% Ahora Esa pobreza sigue La indigencia aumenta Pero la pobreza Va empeorando todo el tiempo O sea No es que empezó a empeorar Con este gobierno O sea Siguió empeorando No podemos pretender Que baje la inseguridad Si aumenta la pobreza Y aumenta la marginería social No, pero aparte Es resolvido O sea, vos decís que Perdóname, Merce Pero para entender un poco Lo que estás El concepto de lo que estás diciendo Vos decís que La causa del crecimiento De la pobreza Es el modelo económico Que plantea este gobierno Esa es tu posición La pobreza aumenta Porque hay medidas económicas Que no resuelven Los problemas de los argentinos Naturalmente Digo, a ver Si no ¿Dónde está la causa? ¿Y qué pensás vos Que debería cambiar? O sea ¿Cómo se sale del asistencialismo? Vamos, si no vamos a ser como Kicillof El mundo se nos vino encima ¿Cómo se sale del asistencialismo? Digamos ¿Qué pensás vos Que debería ser diferente De este modelo económico? ¿Para que haya menos pobres? Yo creo que en principio Son las señales políticas El gobierno ha elegido Una confrontación Que le sirve al kirchnerismo Que le sirve al gobierno Que muestra falta Digamos De diálogo político Que eso es una señal Hacia afuera Yo cuando hablo Hace poco estuve en Madrid Hablando con muchos empresarios Con los que tengo vínculo Desde la relación laboral Que tenía con las empresas Concesionarias vigales Y lo que decían Que una de las cosas Que ellos ven como negativo Es la falta de manejo político Que tiene el presidente Más allá de la inflación Digo que ha bajado Lamentablemente No producto De una activación De la economía Del aumento del consumo Sino todo lo contrario Cayó el consumo Cayó la inflación Digo no es Digamos algo bueno Que la inflación caiga Porque cae el consumo Pero fundamentalmente Creo que el gobierno Elige a corto plazo El enfrentamiento Con el peronismo Que naturalmente Lo necesita para donar Y dar señales De gobernevalidad Que llamen a la inversión ¿Y qué tiene que ver eso Con la pobreza? O sea Si no hay inversiones Naturalmente Digo El consumo va a caer Y si el consumo cae Eso lo entiendo Pero digo Esta polarización De la que vos hablás Que es electoral Mirando las elecciones Está íntimamente ligado O sea Si el modelo económico No resuelve los problemas De los argentinos Aumenta la pobreza Si aumenta la pobreza Aumenta la inseguridad Y la marginidad social De hecho los delitos Violentos Son generalmente Cometidos por Yo te entiendo Eso y lo comparto Facundo Pero digo ¿Qué tiene que ver esto Con la supuesta decisión Del gobierno De polarizar las elecciones Y digamos Enfrentarse a Cristina Dejando al masismo Quizás en un lugar Que eso es una señal mala Para la inversión Es una señal mala Es una señal mala O sea Enfrentarse Que el Congreso Hoy esté cerrado Que no se sancionen leyes Porque O sea Naturalmente Toda discusión Va a estar tenida De la cuestión electoral Y de la polarización Es una mala señal Es una mala señal Para las inversiones Los inversiones locales Los inversores locales Y los inversores de afuera Que vos coincidís Hoy había una editorial De Pani En el Dereo de la Nación Que hablaba De este acuerdo tácito Entre el presidente Y Cristina Así lo mencionaba Carlos Pani Exacto Hablando de un acuerdo tácito Justamente para polarizar Las elecciones Vos coincidís con esta mirada Totalmente Es así Lo dijo Pani Lo dice Fernández Díaz Fernández Díaz Habló en realidad En el canal del diario Diciendo La polarización O la grieta Le sirve a Macri Y a Cristina Pero no le sirve a la Argentina Justamente diciendo Lo que acabo de plantear Por ahí No de manera tan clara Como lo hizo él Pero claramente es eso O sea A corto plazo Tal vez tenga un rédito electoral Las peleas que elige el gobierno Tal vez Hayan tenido un rédito electoral Ahora A mediano o largo plazo No le sirven a la Argentina ¿Cuál es el principal error Que vos ves del gobierno De Mauricio Macri? ¿Qué es la principal crítica Que le hacés? Primero Medidas a partir De la expectativa Que ha tomado Vimos como en el 2016 Primero Fue el pago A los holdouts Que finalmente Terminó en algo Que no fue En ventaja Para la Argentina Al contrario No vinieron las inversiones Después fueron corriendo el arco El segundo semestre No vino nunca Una inflación De un 41% Digo Este año Han bajado La inflación Pero producto De la caída Del consumo A la industria Según los datos De Luía En febrero Un 9% De la industria Cayó Digo Estas son las medidas Económicas del gobierno La política De importaciones Es algo que ha afectado A muchas industrias Como la metalúrgica Como la del vestido Como la textil Digo Estas son cuestiones claras Digo ¿Qué hablan? Cuando vos recorres El conurbano Los distritos Donde están radicadas La mayor principal La mayoría de las industrias Lo que te dicen Los empresarios Pymes es eso Nos están matando No tenemos acceso al crédito El crédito es malísimo La verdad Que esto repercute Indefectiblemente En que cierren 4.500 pymes Durante el año 2016 Y los puestos de trabajo Que se perdieron Que fueron Más de 150.000 Sumado A los trabajadores informales Que también Cada uno que cae formal Caen dos o tres informales ¿Qué tengo? Sí, sí Me me refiero No, lo que te quería decir antes Era que Vos decías Que para resolver El tema de la inseguridad Había que resolver El tema de la pobreza Que yo estoy totalmente De acuerdo Y cambiar El tema económico Pero también Hay que modificar El tema de la educación Porque Si vos resolvés El tema de la pobreza Pero no mejoran Las escuelas No mejoran No hacés que los chicos Terminen el primario La secundaria Que vayan a la universidad La universidad de Buenos Aires Hoy sale una encuesta mundial De donde la universidad De Buenos Aires Es la mejor Tiberoamérica Y sin embargo La gente no va a la universidad Porque ni siquiera Termina la secundaria Entonces ¿Qué habría que cambiar Desde el modelo Para que también Se cambie El modelo educativo Para que la gente Más allá De la cuestión económica Pueda aspirar A cambiar su vida Yendo a la escuela Y a la universidad Sí, para mí El máximo ordenador social Es el trabajo Si hay una sociedad Sin trabajo Más allá de que Por supuesto Es complementario Pero es que el trabajo Y la educación Es las dos cosas Por supuesto Pero yo te digo una cosa Digo que es un caso De análisis Digo que lo realizan Muchas consultoras Digo Un chico Que vive A ver En una villa Que asiste a una escuela Que sus padres No tienen trabajo La educación Digo por lo menos En un 50% mínimo Está la familia Digo Si un chico Va a la escuela Recibe educación Vuelve a la casa Los padres no tienen trabajo Viven ese círculo Vicioso Digo Por eso hay tanta Deserción escolar Pero eso tiene mucho tiempo No es de ahora Facundo Eso tiene ya Tres, cuatro generaciones No dije que sea de ahora No dije que sea de ahora Dije que es un problema real Y que hay que resolverlo La realidad es que sí Es un tema que existe hace mucho Pero ni el gobierno anterior Ni este lo resuelven O por lo menos Dan señales De que lo quieren resolver Ya seguimos Facundo Hablando con vos Me vuelvo Allí a Lomas de Zamora Donde está Martín Cicioli Junto a Sara Esta vecina Que vive hace 50 años Allí en este barrio Y ha sufrido ya Un montón de hechos Delictivos Adelante Martín Mariana Bueno sí Acá estamos en la puerta De la casa de Sara Te la presento Sara sufrió un ataque Un robo En plena madrugada Estaba durmiendo Hace cuatro semanas Nomás Te la presento Mariana Hola Mariana Hola Sara Gracias por estar Qué gusto saludarte A los ladrones Sara la que se Se tenga que ir Debería ser la delincuencia La que no esté ahí No es cierto Qué sentís Exactamente Que fue cambiando O sea Sabemos que es un barrio Que se ha vuelto Cada vez más peligroso Recién hablábamos De la ausencia De patrulleros Esto también Lo sentís Sí 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 Mira El intendente Insaurralde Sí Él quiere mucho A Lomas de Zamora Pero Dijo que había inseguridad Y se fue a Puerto Madero Él a vivir Así que No se ven muchos patrulleros No Mucha vigilancia Yo no veo Mariana Hay algo muy impactante Dentro de la casa de Sara Yo te pido Que me acompañes Porque yo quiero mostrarle Las medidas de seguridad Que tomó Sara Dentro de su casa Ella no para afuera Mostrame cómo vivís Sara Mostrame los recaudos Que tomás Desde que te levantás Y salís a tu casa Quisiste arreglar las plantas ¿Cómo hacés? Para quien estuvo alguna vez En una cárcel De máxima seguridad La casa de Sara Es lo más parecido A una cárcel De máxima seguridad Está todo enrejado Adentro mismo Mirá Es notable Fíjate Acá vive toda una familia Reja tras reja Vamos a iluminar un poco Fíjate Acá tenés Ya estamos adentro De la casa de Sara Pasamos por una puerta Que tenía una reja Hubo que poner esto Hubo que poner esto Hubo que poner esto Hubo que poner esto Es un gasto también Porque hacer todo eso Es una inversión Y doble reja Y doble reja Mirá Mirá esta puerta Son jubilados Porque fue por acá Por donde entraron Claro Por esta de vidrio Por esta de vidrio Claro Y rompieron este ventiluz ¿Cuánta plata tuviste que gastar En todas esas rejas? Oh Bastante Bastante Es toda una inversión ¿Cuánta gente vivís acá, Sara? No, vivo con mi marido Nada más Los dos solos Los dos solos vivimos Mariana, es notable Que con cada caso Que te encontrás acá Son muchos de los vecinos Que cuentan Que son todos menores de edad Los que salen a robar Y que todos salen a robar Armados Y también se vea mucho De bunkers de droga Y que la plaza Donde supuestamente Históricamente Jugaban los chicos A partir de las 7 8 de la noche Se transforma En otra cosa En una zona de amenaza Donde nadie se anima a cruzar Y donde los chicos Consumen estupefacientes Y se generan situaciones De peligro Para cualquier vecino común Sara, la verdad Bueno, lamentamos El hecho que sufriste Lamentamos que tengas Que vivir así, ¿no? Como encerrada En tu propia casa Como vivimos todos Porque todos, la verdad Que tomamos todas Las máximas precauciones Que se puedan, ¿no? Esta es la realidad Que estamos viviendo Claro, yo salgo a la mañana A ser mandados Todos no No tengo miedo de salir Lo que más siento Bueno, esta mañana Cuando me levanté Y sentí esto De este chico Me dio mucha pena Claro Es así, ¿viste? Sara, vos llorás Yo lloro Lloramos todos Nos duele a todos ¿No? Nos duele a todos Una muerte así Es una cosa que Es imposible No sentir el dolor De ese padre De esa madre Es irreparable No, no se puede vivir No se puede vivir más así La verdad que no ¿Vos lo conocés a Martín? No ver matar a una criatura ¿Conocés a la familia? No, no Sí, la conozco Sí, a la abuela Sí, a los abuelos Los conozco Sí Pero todavía no los vi En este momento Yo me enteré esta mañana Esta mañana me enteré El abuelo está devastado Acá en lo más terrible Mariana La paradoja La vuelta del destino Es la historia De un laburante Martín Bustamante 27 años Tenía que laburar De noche De vigilador privado La pizza no llegaba Pidió delivery Como cualquiera Quería evitar la calle El maldito error Del destino Que lo hizo De buena onda De querer ir con el hijo Hay que ver Si fue un error del destino Como hace cualquier padre O si No sería todo Una trampa también ¿No? Para que él se acercara A la ligería ¿Quién sabe? De chicos que No tienen valor Por su propia vida Y mucho menos Tienen vida Por lo de lo de la más ¿No? Yo me quedo Con esa conclusión Yo creo que Acá hay muchos chicos Que tienen naturalizado Cierto estilo de vida Que tiene que ver Con la vagancia Con no salir a laburar Con estar perdida Eso es lo que hay que devolverle A esta juventud ¿No? Hay que devolverle A los chicos Las ganas De hacer algo Por su vida La esperanza De que pueden salir De ese lugar Donde les ha tocado crecer La posibilidad de futuro La posibilidad de futuro Exactamente Sara Te mando No sé Mariana No sé Mariana Si a estos chicos Tienen arreglo Desgraciadamente Yo pienso así ¿A vos cómo te trataron Cuando te tuvieron Mañatada En ese tiempo? Digo ¿Vos les hablabas? ¿No les hablabas? Yo trataba de hablarle poco Porque si vos les hablás Te quieren pegar Entonces a mi marido Le decían Te vamos a matar A tu señora Y bueno Mi marido le decía Matame a mí también Y bueno Esas cosas Que dicen Pero yo no veía A la hora que se vayan Aunque me lleven todo Chicos de 15 años Repetimos No era mayor edad Porque después de un hecho así Sara Nada vuelve a ser lo mismo Uno se queda asustado ¿No? Con un estrés Posttraumático De la situación Sí Mis hijos quieren que me mude Pero me puede pasar En cualquier lado Esa sí es la sensación Que no importa dónde Todo es peligroso Pero por supuesto Hay zonas Que son más peligrosas Porque los accesos Son más fáciles Y porque hay menos policías Es una realidad Eso Sí, sí Gracias Sara Por tu testimonio Y te mando Un fuerte abrazo Y por supuesto Nuestra solidaridad Con toda la familia De Martín De Martín Y esta pérdida Tan terrible De su hijo Paulo Agustín Que lamentamos todos Te mando un beso grande Igualmente para vos Te veo todos los días Un beso Gracias Sara Muchas gracias Ojalá pudiéramos Llevar mejores noticias Martín vuelvo con vos A Lomas Si hay alguna otra novedad Mientras tanto Seguimos charlando Acá con Facundo Un poco abordando Todos los temas De la actualidad Hablabas hace un rato De la polarización Que se está planteando Entre el gobierno Y Cristina Fernández De Kirchner ¿Qué tan importantes Son las elecciones Para este gobierno? Porque bueno Todo el mundo habla Que se está jugando Prácticamente El futuro ¿No es cierto? De un segundo mandato Quizás ¿Cómo lo ves vos? Yo no creo que sean Tan importantes En términos Del futuro De un nuevo mandato Eso va a depender De la gestión económica Y si empiezan A resolver problemas Que ya vienen Desde antes Por más que el gobierno Gane Va a seguir En términos simbólicos Puede significar mucho Sí Por supuesto Con un peronismo Dividido Pero igualmente No va a tener mayoría De las dos cámaras O sea Eso Es algo que Es prácticamente un hecho A no ser que tenga Una elección espectacular Es simbólica La importancia La importancia es simbólica Pero yo creo que A ver Con la experiencia Que tiene la dirigencia Política argentina Y con La democracia Creo yo Consolidada Que tenemos Más allá De las peleas Y las discusiones Creo yo que Muchas veces El gobierno Y no lo hace Solo este gobierno El gobierno anterior Apenas se le plantea Una discusión Hablan de la posibilidad De desestabilización Y de la posibilidad De que se atente Contra la gobernabilidad Creo que nosotros Hemos sido el ejemplo Desde nuestro espacio Parlamentario De que siempre Que tuvimos que contribuir A esa gobernabilidad Que depende fundamentalmente Del gobierno Y no de la oposición Lo hemos hecho Y hemos acompañado Entonces Mientras el gobierno No delire Con leyes Con iniciativas Nosotros vamos a estar En esa posición De oposición Constructiva Que hemos sabido Conformar En el Congreso de la Nación ¿Qué pasa políticamente Facundo Si Cristina Hace una excelente elección En octubre? A ver Yo Particularmente Creo que no puedo Hacer una excelente elección ¿Qué sería una excelente elección? Y sacar más votos ¿Sacar el 54% De los votos? No, por supuesto que no Pero sacar Cerca o más De ese 30% Que dice que tiene Y entrar en segundo lugar Saque 30 o 35 puntos O menos O 25 Le pone un techo Al espacio político Y eso Inevitablemente Ese techo Va a ser la imposibilidad De tener Una elección Ejecutiva En el año 2019 Por un lado Me parece que no resuelve nada La postulación de Cristina Ni dentro del kirchnerismo Ni dentro del peronismo Tampoco Al contrario Por eso hablamos De la polarización elegida Justamente La postulación de Cristina Desordena al peronismo Y beneficia al macrismo Por un lado Después volvemos Al tema de las elecciones Porque también te quería preguntar Por tu rol Dentro del Frente Renovador Pero Digo Estamos hablando de inseguridad Hablamos de la pobreza Como fuente Fundamental De esta inseguridad Y por otro lado Ayer Escuchábamos Y conocíamos Y nos indignábamos Con la noticia Del aumento de la dieta De los diputados ¿Qué opinas de esto? Sí Me parece que es totalmente Innecesario Nuestro bloque Se ha manifestado en contra Y ha planteado Mediante Una iniciativa formal De que no se aplique El aumento Nosotros Justamente ayer Mientras El Frente Paradector Y Cambiemos Se ponían de acuerdo Para esto que dicen Que es un sinceramiento salarial O de viáticos O de lo que sea Nosotros estamos discutiendo Que el 46% De los chicos Tienen problemas De nutrición El resto de los bloques Dicen que el Frente Renovador Primero Era parte de las negociaciones Que en septiembre pasado Cuando se aprobó El mismo aumento Estaban de acuerdo Y que ahora Cito palabras Por ejemplo De Emilio Monzó Titular del bloque De Cambiemos Por oportunismo electoral Decidieron bajarse Pero que participaron De todas las conversaciones En las cuales se aprobaba El aumento La verdad La verdad es que No tengo conocimiento En mi caso No participé En ninguna discusión No estoy de acuerdo Con el aumento Y menos en este momento Que hay temas Tan importantes Que discutir Y ya mandaron la nota Porque Si Si O sea Siempre se da El aumento Que tiene El sindicato Digamos Legislativo Que es APL Bueno Más allá que está ATE Digo Me parece que es innecesario Introducir otro tipo de aumento El aumento De los diputados Tiene que ir en línea Con el aumento De los trabajadores Del Congreso de la Nación Y vos ya renunciaste Porque lo que me dijeron ayer Es que expresamente Cada diputado Debía mandar una carta Y decir En una nota No queremos cobrar Vos ya renunciaste Yo ayer firmé La nota Para pedir Que no se aplique El aumento Yo particularmente No sé Sería una cuestión formal Tendré que renunciar a eso Pero yo firmé la carta Que la pasaron Por mi despacho Para pedir Que no se aplique El aumento ¿Y cuándo se va a intentar ¿Cómo sigue eso? ¿Cómo sigue eso? No, bueno Si hay apoyo De los bloques Se aplicará eso Porque puede ser Que algunos decían No cobrar ese aumento ¿Y a dónde va ese dinero Que era para él? Se dona No, no, no Ayer lo explicaba Emilio Monzol Lo que tienen que hacer Los diputados Que no quieran cobrar el aumento Es informar Como cualquier empleador Que el dinero Que debía ser para ellos Tiene que ser Direccionado A una entidad Que ellos quieran Si es que lo quieren donar O cualquiera sea la otra Pero se tienen que cargar El mismo diputado Sí, se tienen que avisar En realidad Diego Acá lo que afecta Y lo que da bronca Es que ante esta situación Porque no puede haber Diputados que cobren distinto Digo, más allá de que Un diputado O sea, un diputado De la provincia de Buenos Aires Cobra Te diría Diez veces más Y me quedo corto De lo que cobra un diputado Con el legislador Con el legislador de bonaerense Cobran más ¿Cuánto coge un diputado De la provincia de Buenos Aires? No Tiene que cobrar 500 mil pesos O sea, que otros cobran 500 mil pesos Con programas Con toda la carga que tienen Sí En total 500 mil 5 veces más Es entre 3 y 4 veces más Que un diputado nacional Y tienen manejo Y tienen mucho más manejo De programas y demás Digo, para mí eso es un exceso No, no, pero esto es un estirazo Te duraste un título terrible 500 mil pesos Eso es una cosa Y encima Habría que ver Se jubilan con una jubilación Muchísimo 3 veces más alta Que las dígidas Y encima lo que no usan Se los dan en efectivo Es un débil No quiero pecar de irresponsable No sé bien cómo es el conformado Ni sobre qué concepto Lo cobra ¿Podemos averiguarlo? Pero yo sé que cobran Tener la información exacta Una enorme cantidad Pero quiero referirme a esto El tema es A ver, el aumento De los diputados nacionales El tema es el hecho simbólico En el contexto en que se da No es que ese dinero Va a servir para mejorar Darle la vida A, no sé A 200 mil argentinos La verdad no No es una cuestión de dinero Es una cuestión simbólica En este contexto Eso es lo que más te ocupa En este contexto Que se decida Y más en un año electoral Digo, donde seguramente Ahora van a decir Porque nosotros estamos de acuerdo Es una especulación electoral De ninguna manera Nos parece que No tiene nada que ver Esta discusión En este contexto Es una, me disculpamos Pero Mariana para mí Es una bomba La que tiró De los 500 mil pesos Yo no quiero ser Estábamos viendo la pobreza Que hay recién Con imágenes de la provincia Buenos Aires Que un diputado cobre 500 mil pesos Vamos a averiguar bien La provincia Igual, repito No quiero ser responsable Yo no sé en qué conceptos Ahora lo estamos averiguando Pero yo sé que tiene un manejo De dinero impresionante Mucho más alto Si se llevan 500 lucas El bolsillo Así como sea Es un escándalo El manejo Es mucho más grande Pero yo lo dije Porque no quería Quería poner acento En que es una cuestión simbólica No es que El dinero que recibe El diputado nacional No es efectiva No es simbólica En medio millón de pesos No, no, no No hablé de los diputados Los diputados provinciales Y me parece que es desmesurado Inclusive los El poder legislativo De Santa Fe Más todavía Más ¿Y cuánto puede cobrar Un diputado de Santa Fe? No, no sé El periodista tendrá que averiguar Tratará de averiguar Lo mejor que con Con la ley que dijiste Que estoy cajoneando De alcohol cero Porque te equivocaste No, no, no me equivoqué Para nada La ley de alcohol cero Está el proyecto Del diputado Juan Brugge Que está en tres comisiones Parado Y que no sé ¿Y sabés cuál es cabecera? La de las tres comisiones Me dice que en las tres Está parado Seguridad interior Bueno, entonces En vez de hablar de Facundo Moyano Tendrías que hablar de Petri Bueno, no, hablé de Petri Y vos sabés que Nombre a los tres Nombre a los tres Acá están todos detectivos No es que sea vengativo Pero por ahí Me molestó Que por ahí se diga Que yo frenaba una ley Que tampoco digo Es una discusión Yo no dije que vos frenabas la ley Bueno, que tenía cajoneado Yo dije que en tres comisiones Está frenada Y me acordé Nombre a los tres presidentes En las tres comisiones Te la tengo que devolver Porque ya en otra oportunidad Dijiste Y yo dije que Le pongas vos la pila Ya que tenemos Tantas revitas Yo le pongo la pila Pero convoca reunión de comisión Y el Cambiemos no viene Yo le pongo toda la pila Ah, bueno, bueno, está bien Decido ahora Que es por eso Pero la realidad es que No, estaría bueno Que me llames antes Y me preguntes Pero igual está todo bien Simplemente una aclaración Yo hablé con Juan Brugge Que es el diputado Que presentó el proyecto Del Frente Renovado Sí, del Frente Renovado Que lo conozco Es de Córdoba De la gente De la Sota de Schiaretti Bueno, en realidad Él es de la democracia cristiana Sé el camino de ese proyecto Porque me interesó mucho Como el proyecto Que presentó Randazzo En su momento Que fracasó Pero lo que te dice Todo el mundo Ahí en el Congreso Eso es que el lobby De las empresas Que fabrican vinos Y cerveza Hace que no pueda salir Esa ley Para que un automobilista Que maneje Igualmente, sí En todo caso Si pasa por mi comisión Hay mínimo dos comisiones más Por lo tanto No es responsabilidad mía Yo nombré a los tres responsables Y de quién es la responsabilidad ¿Por qué no está saliendo esa ley? No, a ver Yo creo que tampoco A ver Hace poco estuvo Con la Secretaría General Del Ministerio de Fomento De la parte de Transporte De Madrid Ellos tienen 0,5 Perdón 0,25 No, perdón 0,5 y 0,25 Al momento de medir ¿Por qué? Porque siempre En general No es precisa La medición Del nivel de alcohol En sangre Y la verdad Es que El 70% De los accidentes O incidentes Generados Por conductores Que están Ingiriendo alcohol Tienen arriba De 1,2% En el caso Del accidente Que se produjo En Mar del Plata Este último Que desató nuevamente La discusión Del alcohol 0 Tenía 1,23 Si no me equivoco Por lo tanto Creo que es demagogia Es decir Yo después leí No digo que vos lo seas Pero decir ¿Cuántos accidentes Se hubieran evitado? No, leí las cifras Cómo bajó en Córdoba Los accidentes De que está la ley De alcohol 0 Estoy muy informado Porque preside La comisión de transporte Entonces yo lo que te digo Es decir ¿Cuántos accidentes Se hubieran evitado Si hubiera ley de alcohol 0? La verdad Que si hay ley de alcohol 0 Si hay ley de alcohol 0 Y no hay control No se evita nada No, pero con control Por supuesto Que el ejecutivo De cada lugar Tiene que estar con control Con penas y condenas Con penas y condenas Y con control Seguramente digo Pero el dato Que te acabo de dar De España Donde hay datos Porque en Argentina No hay datos No, si en Córdoba Si hay datos Bueno en Córdoba En Córdoba hay datos Hay ley de alcohol 0 Y es un éxito total Estoy hablando de Argentina Entonces yo lo que te digo Es Hay que ser un poco más prudente Con la información Y Prudente en el sentido De decir Llamame No te cuesta nada Entonces informá Como se puede informar No, no, no Yo me informo perfectamente bien Y te estoy diciendo Pero esperá Pero tenés la oportunidad Vos de explicarnos ahora Qué es lo que está pasando Por qué no sale la ley Porque todavía no me queda claro No, no, pero Yo no creo que sea una cuestión De que sale la ley Y digo Me parece que hay que Yo me puse en contacto Con la madre De esta chica Y me parece que hay que tener Total responsabilidad Porque no es cuestión Digo A ver si sacamos una ley No es eso No es la discusión O no es solo esa discusión Porque no es que Evitamos Los accidentes De tránsito Motivados por automovilistas Pero si vos aplicaras las condenas Bueno, ahora Esa es otra cosa Pero si se aplican Sobre el 0,5 También cambia la cosa O sea, no tiene que ver Con alcohol cero Solo No, yo creo que tiene que ver Con la aplicación De la condena Exactamente Que realmente se cumpla Es así Digo, pero no es que No sale la ley ¿Por qué no se aplican Esas penas? Bueno, ahí tenemos El rol de la justicia Tan cuestionado de la Argentina Siempre es el tripo del Estado Pero existe el lobby De los empresarios Pero por qué no De la Cámara de Diputados El lobby No sé, a mí no me llamó Ningún empresario Qué raro Porque ustedes encima Están, digamos Y yo presido la Comisión de Transporte No me llamó Ni el empresario de Brahma Ni de Kirmen A mí me dicen otra cosa Me dicen que cuando ocurrió En el Senado pasó eso Y que ahora vuelve a pasar lo mismo El lobby De los empresarios De la... ¿Tendrás más relación Con los diputados vos que yo? No sé Sí, yo conozco a todos Y vos también Y vos también tenés relación Con los gremios Que transportan las bebidas alcohólicas Como son los cerveceros Y es alcohol cero No tengo relación igual Pero para transporte No, no, bueno Papá es el capo de camioneros Es alcohol cero Y vos sabés que es muy importante El ganado de bebida y cerveza No hablo con empresarios Ningún empresario habló conmigo Bueno, yo te digo una cosa El lobby está Y el que quiera ver Que lo vea Porque es así Y por eso no salió En la época de los K Y por eso no sale En la época de Cambiemos Ojalá que me equivoque Y salga Y que los diputados Le den la espalda A la presión esta Yo creo que no tiene que ver Con una ley de alcohol cero Se puede discutir todo Si no tiene que ver Con los controles Y con las penas Seguramente Y te lo digo por la experiencia Y te lo digo por la experiencia De España Que no tiene alcohol cero Bueno, en Córdoba Hay ley de alcohol cero En Entre Ríos Hay ley de alcohol cero Y en Tucumán Hay ley de alcohol cero Y va bastante bien Y en Córdoba Bárbaro Y en Córdoba No está Cambiemos Está el mismo partido Al que perteneces vos No Bueno Bueno, bueno, bueno Pero vos sabés que Los diputados de Córdoba Tienen muy buena vinculación Con ustedes O sea No son diputados Que estén enfrentados Con ustedes Entonces Si en Córdoba Fue un éxito ¿Por qué no lo probamos Acá en Buenos Aires? Nosotros En Córdoba es un éxito El control Claro Pero por supuesto Si tenés 26 controles En general del tránsito Pero por supuesto Hay un Vos desde el límite De Santa Fe Hasta Capilla del Monte Tenés 26 controles policiales Yo lo que te pido a Mercedes Y te lo digo con total respeto Porque sabés que te respeto mucho Que seas más responsable Al informar Simplemente porque me afecta No, no, no Yo soy muy responsable Al informar Porque es la segunda vez La otra vez dijiste Nos gustaría que el diputado Facundo Moyano Presentara más proyectos No tenías ni idea Vos sabés cuántos proyectos Presenté yo este año Bueno, pero no es cuestión De cuántos proyectos presentás No, no, no Es cuán importantes Son los proyectos que presentás Y cuánto presionás Y vas al Congreso Y molestás a su compañero Para que salgan esos proyectos Yo te digo algo Yo te digo algo Y te digo con buena onda Una responsabilidad Y tienen más poder que nosotros Entonces cuando vos hablas Yo soy muy responsable Cuando vos hablas de mí Yo soy muy responsable En lo que digo Y acto de vos Y voy a hablar de otros diputados Déjame terminar Si fueras responsable Me hubieras llamado Y me hubieras preguntado Facundo ¿Cómo está la ley de alcohol cero En tu comisión? Porque si Entonces yo te explico Hablé con el diputado Que presentó el proyecto Y que es compañero tuyo Que es Juan Brube Bueno, mira Entonces en vez de decir Que yo cajone una ley No, yo no dije Que vos cajoneara la ley Yo dije que la ley Está dormida En las tres comisiones Aparte no seas tan yo No solamente te nombré a vos Nombré al diputado Abraham Y al otro diputado también En la tercera comisión O sea, a Petri Lo único que te pido Lo único que te pido Mercedes La próxima me llamé Si yo te contesto Porque sabés que tengo La mejor predisposición Nada más Yo estoy contando Lo que pasa en el Congreso En el Congreso pasa Yo lo puedo contar también Con más precisión Bueno, por eso Pónganse la pina Pónganse a laburar Pónganse a laburar Bueno Queremos que salgan las leyes Queremos verlo de lunes a viernes En el Congreso A vos y a todos Bueno Esperemos que Cambiemos Vaya a las comisiones Cuando convoco entonces Porque eso es lo que pasa Es más, lo informé y todo Pero mandá al frente A todos los diputados Que cambiemos Que no laburan Mandálos al frente Ese es tu trabajo Mandar al frente Pero mandáles Si este no labura Este no labura Este no labura No lo vuelvan a votar No, bueno Eso lo hacen ustedes Bueno, pero no podés tener Tanto espíritu de camaradería Porque es muy fácil Decir Cambiemos Bueno, decí Este no labura Este no Este no Señora No lo vuelvan a votar No, yo lo que creo Es que nosotros Tenemos que seguir trabajando Yo el martes Convoqué a reunión De comisión Esperemos que Cambiemos Vaya Porque la otra vez Me dejaron sin quórum Esperemos que el Congreso Funcione Porque no hay La Comisión de Transporte La que presido yo Para hablar de qué tema Facultad De 37 proyectos Entre ellos También el boleto estudiantil Me parece que ahí Es una cuestión De que hay una decisión Política De que el Congreso No funcione Y la decisión Política Es de Cambiemos Entonces Me parece que en ese sentido No hay que decir Que duermen acá Que duermen acá Sino hablar De la cuestión general Entonces Ahí es donde yo Te pido responsabilidad Pero te lo pido bien Te lo pido bien Porque si no Terminan pareciendo Que son responsables Los que no somos responsables Y no es una cuestión de yo Pero si hablás de mí Naturalmente Yo nombré a todos Y yo soy muy responsable En lo que digo Me hago cargo Y la gente lo sabe En este caso No fuiste responsable Y por eso te digo Ahora vos te molesta Que digamos que No, ya está Mercedes Yo te lo quería aclarar Está aclarado El punto de cada uno Facundo Hablabas recién De muchos proyectos Que presentabas ¿Cuál es el más importante Para vos En este momento Que no se está tratando Y que tiene que ver Con lo que presentaste vos? Mirá De los proyectos Que yo presenté Bueno Varios de transporte Que tienen que ver Con los datos Que no existen Con los datos De los accidentes Que tenemos que recurrir A Luchemos por la Vida Bueno, si bien La Agencia de Seguridad Vial se hizo algo Por eso Digo, faltan datos Después estamos trabajando Que ya estamos a punto De presentar un proyecto Para la seguridad Del transporte En principio Público De pasajeros Y de cargas Con sensores Con sensores Como funciona En otros países Como Israel Como España Como el Reino Unido Digo Me parece que es fundamental Para contribuir A la seguridad vial En un país Que lamentablemente Es el primero En el mundo En accidentes de tránsito La Argentina Es el primer país En el mundo En accidentes de tránsito Y en asesinatos De tránsito Porque una persona Alcoholizada Que sale con un auto A toda velocidad No es una persona En el año 2016 7400 personas Murieron por accidentes De tránsito Y eso tiene que ver Con la falta de control Pero también Con la falta de inversión En infraestructura Hay una falta De inversión Tuvimos 12 años De crecimiento económico Nos hizo inversión En infraestructura vial Y más allá De que te dicen No, pero la mayoría De los accidentes Son producto Del error humano Sí, el error humano Condicionado Porque la ruta 3 Tiene el transporte De carga Más alto De la provincia De Buenos Aires Y todavía no hay Una doble troca Pero esa es la mayor bronca De la gente Que ese dinero Que iba para las rutas Terminó en otro lado ¿No es cierto? La corrupción Nuevamente El tema que termina Siendo central Al final Todos los problemas Que estamos teniendo Terminan ahí Totalmente Es así Porque esas rutas Se deberían haber hecho Ese dinero Debería estar ahí Y no sabemos Dónde está Totalmente O si sabemos Quién lo tiene Pero no Es por falta De planificación Y yo digo El gobierno Anterior Tuvo una gran Irresponsabilidad Y bueno Indudablemente La corrupción Que también Evitó que esa plata Fuera destinada A donde tenía que ir Destinada Pero creo que este gobierno También tiene un gran déficit En la planificación Digo, más allá De lo que anuncia Digo, tengo muy buena relación Con el ministro de transporte Que quieren hacer inversiones De 2.800 kilómetros De autopistas Y demás Lamentablemente Eso no se ve En la realidad Una cosa son las buenas intenciones Y el voluntarismo De hacerlo Porque sabemos Que la Argentina Necesita otra infraestructura Para motorizar Para motorizar la economía Del país Y otra cosa Es que se empiece A hacer finalmente Que aparezca la inversión Que no solamente Sea el Estado Sancionamos una ley De PPP Que tenía algunos puntos Que eran cuestionables Pero que hay posibilidad La participación pública privada La participación pública privada Que serviría Para atraer inversores De afuera Que puedan destinar Dinero Y que puedan Inclusive Hacerse cargo De las concesiones Y darle un fruto A la economía De nuestro país Pero lamentablemente Eso se va postergando Se va postergando La cuestión electoral De alguna manera Traba eso Inclusive Muchos hombres Del oficialismo Hablan que después De las elecciones Van a venir Las verdaderas elecciones Si gana el gobierno Con un oportunismo Inusitado Utilizando la posibilidad De la elección Para generar La expectativa A la gente De que va a entrar La plata fuerte Después de las elecciones Si gana el gobierno Pero bueno Creo que Nosotros Hemos demostrado Una actitud Totalmente constructiva Digo Los hechos Hablan de eso 87 leyes Se sancionaron El año pasado En el Congreso De la Nación Nosotros fuimos Parte de la mayoría Por supuesto En lo particular Me opuse a muchas Porque no concidía Pero me parece Que ese es el espíritu Que tenemos Como oposición Nosotros queremos Que a la Argentina Le vaya bien Y eso significa Que el gobierno Tome las medidas Necesarias Para que a la Argentina Le vaya bien Que mejore ¿Estás firme Dentro del Frente Renovador? ¿Por algún momento Se habló de un distanciamiento? Nunca Nunca La verdad que yo estoy cómodo Dentro del Frente Renovador Más allá de las diferencias Que tengo La diferencia Es que Cuando yo estaba En otro espacio político Si tenía diferencias No las podía plantear O habían represalias En el caso De que lo haga En el Frente Renovador Tengo muchas diferencias Tengo muchas diferencias Con dirigentes Tengo diferencias Inclusive con Sergio Massa Pero las planteo Inclusive Actúo diferente Cuando no comparto Determinada cosa Facundo Acá hablamos mucho de vos No solamente Por el tema de la política Sino también Has entrado en temas De espectáculos Así que La última pregunta Es la obligada ¿Estás solo? Estoy con alguien Estoy muy bien ¿Alguien que conocemos? No importa Sí No importa Es una puerta abierta No, pero no importa Porque Viven España No importa porque Viven España Por eso estamos yendo Tanto a España Con todo el tema Que se armó Que es natural Bueno, que ya sabemos Por qué y demás Imagínense Que después me inventan Que me separo Por esto Por lo otro Pobre Susana Me parece que para cuidar Un poco la relación Es mejor Mantenerlo ahí No se usa una señora grande Y lejos en España No, eso no Eso es No sé de dónde Lo sé de acá antes Porque viajé a España Hace poco ¿Decís eso? No, me informaron Antes me dijeron Que tenés una nube En España No se disilusiona Una señora grande Tuve una nube En España hace un año Pero hace mucho Ah, es otra Es otra Es otra Esta no es No importa Es inquieto Es un hombre inquieto Tiene un corazón inquieto Pero está con alguien Dijo Está con alguien Que te debe estar mirando En este momento Te va a mandar un mensaje Capaz que me está mirando Perdón, evita responder ¿Y Susana? Susana es una Es la número uno No digas Es una gran amiga Si la escuchamos 30 veces Vos coqueteaste con Susana Fuiste al programa Fuiste al póker Se vieron muchas veces Juegaron el truco juntos ¿Cómo lograste que fuera A un evento sindical Que en su vida No lo puedo creer yo Por eso Fue un lugar Cuando lo hablé con los chicos Del sindicato Che, la invitamos a Susana No, no va a venir No va a venir Bueno, apareció ahí Pero ¿Cómo nació esa amistad Con Susana? Fue de casualidad La crucé un par de veces Le dije que me invite Facundo Moria Facundo Moria los presentó ¿Podemos dejar que conteste Una pregunta? Porque es como que Se hacen unas pirañas Le dije que me invite al programa Me dijo No invito políticos Después pasó un mes Fueron dos políticos Fue Elisa Carrió Y María Eugenia Vidal Y le dije Cuando la cruz de casualidad Al mismo lugar Estaba cenando con un empresario Le digo Al final Le digo Me mentiste Dijiste que no invitabas políticos Ah, es verdad Le pasaste la factura Y ahí me invitó A la casa Mirá No, a la casa no Sí, fuiste a jugar El truco a la casa No, ahí me invitó al programa O sea, que fuiste primero Al programa Y después a la casa O primero a la casa No, a la casa no fui nunca Sí fuiste a la casa ¿Quién te dijo? No sé, yo lo leí en todos lados ¿Y dónde jugaste al truco? ¿En el restaurante? No, no En la casa de un amigo Yo salí en todos lados En la casa de un amigo Todo salió O sea, salió lo que fue Y lo que no fue Pero, a ver O sea, yo en un momento Me molestaba Y digo, ya está Pero Facundo Aparte va a ser una pregunta Que durante toda mi Digamos, mi carrera política Si es larga Va a seguir esta pregunta Facundo, cuando vos le pedís a Susana Me queda reírme A ver, lo que no puedo Digo, por respeto a mi A mi pareja Digamos Que se llama como Seguir, viste Seguir profundizando Pero ¿sabes cuál es el tema? Facundo, cuando vos le pedís a Susana Ir a su programa En ese contexto Vos sabés que el atractivo Es lo que está de fondo Digamos, no es que fuiste Porque presentaste el proyecto De Alcohol 05 Fuiste porque se decía Que estabas con Susana Digo, yo mañana le digo Yo mañana le digo Le digo a Susana Invítame Y no me invita Susana Porque no hay nada No hay nada divertido conmigo La verdad que hubo Empatía Hubo buena onda Y se dio así Y después Inclusive jugamos con esa cosa Por eso digo Vos te enfrentaste el juego Sí, la verdad que sí Me pareció divertido Y dije, bueno ¿Qué tengo que perder? Que, qué sé yo Que Héctor Dard me diga Que soy farandulero Y te arrepentís de haberlo hecho Y que por eso le hago mal A los trabajadores La verdad que me pareció divertido Además nunca viene Un poquito más de público A ver, espera un momento De uno, por favor Te arrepentí haber tomado esa decisión Porque después eso te valió Un chiporteo ahí con Mirta Ahora que cada vez Que venís un programa Te lo preguntan No, en ese momento Yo la verdad que estaba Un poco saturado Pero más que nada Por las cosas que se inventaban Y que yo estaba empezando Una relación Y la verdad que Me jodía tener que hablar Del tema Hoy digo Ya está aclarado Ya lo dije un montón de veces No era por vos Era que a Susana Le gustan los chicos jóvenes Y además A Susana estaba en llama Pero a mí me queda claro No sé Me queda claro Como un histeriqueo Estaban en llama Si querés Digo Se dio el lugar En el sketch Digo No fue una entrevista de living Se dio el lugar A que se hablara Y jugábamos Hablaron solo de eso Perdón Hablaron Pregunto esto nada más Hablaron solo de eso Vos cuando fuiste Al programa de Susana Con Flora El personaje de Gazaya No se habló de política nacional Y yo dije algunas cosas políticas Lo que pasa es que Tampoco no hay mucho lugar No era el contexto Claro No era el contexto Ahora vos te pareció divertido Pero a Susana ¿Pensás que le pareció divertido También todo esto? ¿Siguen con la misma relación? Yo creo que sí ¿O medio que ahora Se frizó un poco la cosa? A ver Tampoco es que Nos vemos Dos veces por semana No, pero esperá A tu novia Hace tres meses Que no la veo a Susana A tu novia actual ¿Le pones celosa a Susana? ¿Tu novia es Seba? Para Saquemos de mito Para usted molé Para nada No, para nada Para nada Porque siempre estuvo claro Salvo para muchos Digamos Muchos amigos periodistas Que decían Ah, que asusta Salvo para muchos amigos periodistas Que se inventaban Sobre lo inventado Es más Una cena que estábamos con amigos Dijeron Cena íntima Yo digo Loco Pero no vieron Inclusive en la foto Salían dos flacos más Entonces digo Pero sé O sea Es Susana Y tiene tanta relevancia La figura Que naturalmente Se habla Se habla de eso Y si no hay noticias Es más Yo le voy a contar algo Una vez Una periodista De espectáculos Me manda un mensaje La conozco Me dice Che, estás con Susana Decime la verdad Estás en punta del este con Susana Y yo le digo No Y le mando una foto Con mi chica Vos te pensás Que en el programa Que en el programa Que estaba en vivo Dijeron No, Facundo no está con Susana No, se siguió hablando De que estaba con Susana Entonces digo Es algo que se ve Que vende Naturalmente por Susana No por mí Pero bueno Que la verdad Es que hoy Yo me lo tomo a la gracia Como se lo toma también Susana Porque es algo Que ya está recontra aclarado Pero queda ahí De lo que no voy a hablar más Digo, si alguno quiere pensar Se separaron, Mariana ¿No es algo que se hubiera sentado con Susana? Sería algo que festejaríamos Seguramente Pero bueno Festejamos a tu nueva relación Ya la conoceremos entonces Mándanos la foto con los chicas Ya la conocemos Nosotros la conocemos ¿Nosotros la conocemos? Es Eva No, no creo que la conozcan Pero bueno, no importa No es Eva Ah, no la conocemos No es relevante Pero esperá No es Eva ¿Qué querés saber? No tengo nada que aclarar Hablo de Susana porque es público Pero mi relación no quiero que sea pública Igual, Facundo, vos también sos público Que sabés que, digo A la gente o a la prensa También nos interesa saber Y te van a perseguir Hasta que aparezca esa foto Digo, ¿por qué te enoja eso? No, no me enoja Vos me ves enojado No, no, pero si te notas En un momento No, en algún momento Digo, vos imagínate Pero vos sabés que interesa ¿Vos sos consciente de que interesa? Sí, la verdad ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, pero Yo recontra consciente Pero porque empezó por Susana Arrancó Susana Y ahí Puso la barata Vos imagínate Estábamos en ese día A la mesa de Mirta Hablando de temas de Estaba el tema de Venezuela Estaba el tema de pobreza Estaba ahí un montón de temas Estaba la marcha Que en ese momento Se hizo en apoyo al gobierno Y es como que yo Volver con el tema nuevamente Digo, no Aclarar algo que ya está Recontra aclarado Me parecía innecesario Inclusive hay muchos Que me están viendo hoy Hablando de esto Y dicen Che, ¿cómo puede ser? Estaba hablando hace un rato De que mataron un nene de tres años Y ahora están hablando Te preguntamos nosotros No, está claro Pero yo Aparte es un dato de color Dentro de Una cosa no tiene nada que ver Con la otra No, yo lo sé Mariana Pero digo Hay mucha gente Inclusive la política Que dice Me pasó en la CGT Digo En una discusión El secretario general Me dice No, me tiró en cara esto Que no tiene absolutamente Nada que ver Pero hay muchos políticos Que han buscado figuras famosas De alguna manera No sé si buscado propósitos O que les ha tocado Y de esa manera Su conocimiento creció muchísimo ¿No? Entonces también podría ser Está perfecto Digo, a mí te digo la verdad No me molesta Al contrario, me divierte Lo que no quiero Tampoco es seguir E insistir con el tema Porque parece que es un tema Queda claro ¿Vos sos consciente Que la relación con Susana Y que todo lo que se habló Y todo Te permitió Vos también llegar a otro público Me imagino Lo notarás en la calle La gente Te habla de otra manera Te siguen de otra manera Por ahí les interesa más La vida privada Pero hace que pongan el foco en vos ¿O no? Sí, sí, sí Tenés más éxito con las chicas Seguramente Yo te digo Si entrás en Wikipedia Buscás a Facundo Moyano Y esta dice Que saliste con Susana Mariana Y además también hay un público Hay un público muy interesante Que son señoras De más de 50 años Que pueden plantearse Sus fantasías Si Susana se comió Semejante pibe Yo también puedo Es imaginario De hecho así Esa imaginario Políticamente sirve Esa imaginario Políticamente sirve La cara de Mariana Vos decís Lo de semejante pibe Me hizo mirarlo De golpe ¿Viste? A vos te cansó El tema en un momento Mariana Dijiste otra vez Este tema Pero es como que Ah mirá Como te tiraste todo Ya le estás echando El ojo a Mariana Yo te miro Yo te miro Escuchá lo que dijo Yo te miro Te mira también a vos No por eso Pero a mí nunca me cruzaste En un restaurante Y me dijiste Que te invite al programa No porque vos me invitaste Sin que te lo diga Ya estaba Ahí está Es que hay que seriquearles No hay que ir A la hora de conocer Una chica por ejemplo Te importa si Sin dar nombres Nada Te importa si trabaja O no en el medio Por ejemplo Es una condición importante Un punto importante Tener en cuenta para vos Porque sabés que después Se viene todo esto No No La verdad que no Preferís que sea del medio Que no sea del medio No tengo prejuicios A eso La verdad que no Aparte Si vos Mirá Ustedes por ejemplo No saben Si yo tengo una relación O sea Y uno quiere que la relación No se conozca No se conoce Si se conoce Si se conoce La azafata se conocía ¿Se acuerda usted? Pero Cielo Porque le tocaba En frente de mi casa En el frente de la casa Y le digo ¿Qué? Estás saliendo con una azafata Vi tu auto Y dices ¿Cómo sabes eso? Por una calle Que nadie sabía Justo era En frente de donde vive Mejada Y ahí iba él Y con Charlotte Algo pasó también Porque en un momento Se subió una foto De boliche Lo único que faltaba No Con Charlotte En una época En tequila Es verdad Se decía Que había energía Charmando toda la nueva chica Pero pará, pará Dejemos la política Dejemos todo Porque ahora me empezó a divertir Dejemos de lado todo O sea Siempre fuiste así Un chico Que tuvo éxito Con las mujeres O el hecho de la popularidad No, pero ese es otro invento también No, no No te hagas ahora Vos lo sabés Estuve cuatro años de novio No, estuviste de novio Mucho tiempo Se quedó quieto Con una chica Eso no significa nada ¿Con mi edad? Se calmó No, pero tenés un levante impresionante Eso no lo mientas Se tiró un centro De acá te vas con alguien ¿Y después cómo siguió? No, después estuve solo A partir del 2015 Y bueno Ahí salí con una chica de afuera Una chica inglesa Divina Una súper chica linda Y bueno Y después Eva Bueno, eso trae votos también ¿Viste? Facundo O sea, esto es parte de la campaña No, pero No, no es Digo Y sí, claro Lo cierto Me parece que Te hemos visto Yo no le conozco el lomo A todos los diputados Y a vos te lo conozco Y no porque nos conozcamos personalmente Agradecí al cielo Mariana Que no le des el abdomen A todos los diputados No podría dormir O sea que bueno De alguna manera Vos también te mostrás Y este No, sí, bueno Claro Claramente En ese momento Salió eso Pero ¿Cuántas horas le dedicas A tu físico? La verdad es que Porque se te nota Así que te preocupa Verte bien La ropa Estamos haciendo transpirar Sí, la verdad que Hoy no hace falta Que vaya al gimnasio Ya está Aparte me da miedo Ángel Lebrito Que mira Estoy calmo y me buscan En la azafata de Guido ¿Qué pasó? Que andaba llorando acá Por los pasillos No me interesa No, no me interesa Bueno, querés que te pregunte Pero, pero Ella dice que está saliendo No, es que me da miedo Ángel Lebrito Te llamaste a preguntar Te pregunto por la chica Que acá todos la llevan Llorando Por los pasillos Y la periodista de América No contesto ¿La periodista de América? Ahora ¿Ves? Esto es lo que No, no distraigas Bueno, al final Ponete contento La verdad que Hoy estoy bien Estoy bien Y la verdad que Eso es lo importante Y no me interesa Que sea una relación Tampoco mediática Ni nada No te has enamorado Dejémoslo ahí No nos vamos a hacer Tres nervios Te prometo que en la próxima Vamos a Preguntar más Vamos a seguir hablando De política Pero bueno Si nos seguís dando Noticias amorosas En algún momento La pregunta se va a poner Es que la única noticia Es lo de Susana Lo que pasa es que es larga Es una noticia larga Y va a durar Va a durar Y si volvés a lo de Susana Va a durar en doble Y así Esto es eterno Yo sigo Pero me siguen preguntando Si tuve algo con Luis Miguel Y no tuve ¿Qué le vamos a decir? Mariana 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 Ya prescribió Decí la verdad Prescribió Pero por eso lo diría No te crees nada Contalo Contalo ¿Qué me voy a contar Si no pasó nada? Lo olvidé La arena No Yo ni siquiera jugué a truco Pero hablaste con él Sí, hablaste Ahora, ahora No te preguntaron Claro, trabajé con él Hice el video Gracias Facundo Ha sido un placer Tenerte con nosotros Facundo Moyano Diputado Nacional Por el Frente Renovador Que bueno Estuvimos abarcando Todos los temas Y después poniendo Un poquito de color Y alegría A lo que es la realidad De todos los días ¿No es cierto? A ver si podemos Terminar con una sonrisa Gracias Facundo Te doy la primicia Las que son un verdadero espectáculo Son las ofertas Evolucionadas de Musimundo Donde encontrás Toda la tecnología Con la mejor financiación Vení a Musimundo O entra en musimundo.com Mira Evolucionamos juntos Y revolucionamos Las ofertas En Musimundo Llévate todo Hasta en 18 cuotas Con las tarjetas De crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Muchas gracias Musimundo Bueno Seguimos dentro Un rato Con el tema Del bailando Barbie Silenci Se quedó sin trabar Una maldición Crónica De una despedida anunciada ¿Cómo? Primero la bajó el polaco Después Ideas Bajó a Otavis Y quedó sin bailarín Bueno Pero O sea Si llega a entrar alguien Pueden entrar ahí Y eso que baila Imaginate si no bailara Alguien del público Mariana puede entrar Marcelo dijo Capaz que con alguien En el público Que por ahí Un hombre del público Si encuentra uno que baile Más o menos bien Es una pera Lo que le está pasando ¿No es cierto? Pero bueno ¿Quién es el responsable De todo eso? Finalmente es Otavis Que no cumplió El polaco primero Y el segundo Otavis Que no cumplía Con los ensayos Bueno ahora Ah llegó Barbie Mirá está con su bebé Ahí que ahora tenemos Enseguida estamos hablando Con ella La nueva Oral-B Pro Salud Advance Protege el esmalte De los dientes Creando un escudo Contra los ácidos De las comidas Dientes más fuertes Y encías más sanas Mirá Mi dentista me explicó Que casi todos los problemas Empiezan en la unión Entre dientes y encías Él me recomendó Oral-B Pro Salud Advance La nueva Oral-B Pro Salud Advance Protege tus encías Y crea un escudo Contra los ácidos De las comidas De todos los días Nuevo Oral-B Pro Salud Advance Oral-B Cepillate como un experto Muchas gracias Oral-B Muchas gracias En un ratito Estamos con Barbie Silenti Se durmió Están durmiendo la siesta Barbie Me encanta Directamente Mira la paz que tiene ¿No es cierto? Que logra hacerlo acá mismo Ya continuamos Con Buenos Aires Elige Ya propusimos miles de ideas Para la ciudad Ahora es momento de apoyarlas Para que se hagan realidad Gobierno de la ciudad Mirá Los vecinos ya subimos Muchas propuestas a Bea Elige Si querés apoyarlas Para que se hagan realidad Entra a BuenosAires.gov.ar Barra Bea Elige Y elegí tus favoritas La ciudad Es mucho mejor Cuando la construimos juntos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Muchas gracias Y en instantes También estaremos con Minerva Casero Me encanta tu onda Minerva Mirá lo que es Es una muñequita Hermosa Muñeca Se siente observada Sí Te estamos todos observando Me encanta como estás vestida Toda la onda Una muñequita Pero divina Es la hija de Alfredo Casero Está estrenando Una obra de teatro Que ahora te vamos a contar En el astral Y además obviamente Queremos saber de la salud de Alfredo Que nos preocupa Y que tanto queremos Así que enseguida Estamos hablando con Minerva también Los cambios de temperatura Te pueden engripar Mirá si lo sabré yo Ante menor síntoma Tomás Vic Vitapirena Forte Que además actúa más rápido Una pastilla Ya que está disuelto Que una pastilla Porque está disuelto Que el malestar No te arruine el día Mirá Vic Vitapirena Forte Actúa más rápido Que una pastilla Aliviando la congestión nasal Fiebre Dolor de cabeza Dolor de garganta Y dolor muscular Vic Muchas gracias Vic Yo ahora me voy a tomar el mío Así repunto Nos vamos a una pausa Este día con Barbie Silenz Y con Minerva Casero también Ya venimos Aquí estamos de vuelta Puradísimo Porque tengo de todo Y muy poco tiempo Así que arrancamos rápido Si buscás disfrutar De algo realmente único Pensá en Marrock De Pelfort Un exquisito bocadito De peraline Blanco y leche Porque cuando disfrutás De un Marrock Disfrutás de la vida De otra manera Y ahora probá también Marrock Libby Un bocadito dietético Con bajo contenido de azúcar Solo 61 calorías Y el exquisito sabor de siempre Marrock El bocadito que ya es parte de tu vida Y acordate Si es chocolate Es Pelfort Muchas gracias Pelfort Que rico el Marrock Estamos ya con Barbie Silenz En instantes Que nos va a contar un poquito Que el momento que está pasando Que se ha quedado sin trabajo Ahora vamos a ver por qué Deja que la tranquilidad Se mude a tu casa Contrata el servicio de alarmas Monitoreadas de ProSegur Y aprovecha la promo Tres meses de abono Sin cargo 100% de bonificación Para estar 100% tranquilo Conoce más en ProSegur.com.ar ProSegur Es seguridad pensada por expertos Muchas gracias Y también estamos con Minerva Casero Que recién estaba hablando en el corte Le pregunté por su papá Que me dice que está re bien Alfredo Bárbaro Re bien Así que ahora nos vas a contar Le mando un beso enorme Que lo amo Lo amo Alfredo Así que me alegra saber Que estás bien Alfredo Te presentamos Regulip Mil Con Omega 3 Una cápsula por día Ayuda a que el colesterol bueno Le gane al malo Regulip Mil Corazones preparados para la vida Mirá Te cuesta salir a correr Pero más te cuesta no salir ¿Tenés el corazón preparado Para esas cosas de la vida? Regulip Mil Contiene Omega 3 Una cápsula por día Ayuda a que el colesterol bueno Le gane al malo Regulip Mil Corazones preparados para la vida Muy bien Lo veo lleno Todavía no te lo tomaste Lucas te lo tenés que tomar A Regulip Mil Vienes para vos Te lo dije Todos los días Te lo quiero por favor Te necesito bien De viernes al domingo Ofertas al límite 70% de descuento En la segunda unidad En más de mil productos No te lo podés perder Mirá Del viernes al domingo Del viernes al domingo En disco y jumbo Llevando dos productos iguales Estás charlando y conociendo Sana, sana, nutritiva y 100% natural Porque proviene de la cebada Malta el pocillo ideal para toda la familia Proba también malta el pocillo con leche Que es riquísima y súper práctica Ahora malta el pocillo te ofrece gratis 125 gramos al precio de 100 Muchas gracias Bueno tenemos poco tiempo Pero quisiera poder hablar con ambas Y que nos cuenten lo que están viviendo Nada que ver una con la otra ¿No es cierto? Podremos dividir la pantalla tranquilamente Voy a arrancar Barbie con vos Que estás con tu bebita dormida Se quedó esperando verte a vos Porque gritaba Mariana Bueno la escuchaba No llegó Bueno la próxima No va a faltar oportunidad Bueno me imagino que estás viviendo Con mucha tristeza Esto de que Otavio ya no esté más Y por lo tanto Vos tampoco tengas tu lugar en el bailando ¿Te habló alguien de la producción Para ver si podías No, cuando me comunicaron Me dijeron que bueno Que iban a hacer todo lo posible Por ver si hay una posibilidad De estar con otra persona Pero bueno Tampoco tienen la obligación Pero y nada No el que tendría que pedir es el polaco Claro Porque él dijo públicamente Yo cuando la bajé Pedí que sí o sí Barbie tenga trabajo Claro aparte Eso es lo feo Viste que hayan decidido Sí no Sacarme a mí Por los celos de su novia O sea es mi trabajo Tampoco está bueno Por más celos que haya Ella dice que bueno Que es algo Como mínimo lo que me pasa a mí Porque él tiene muchos problemas Y pero entonces Si no es Si es significante ¿Por qué me sacás? ¿Entendés? Y lo reconocieron Entonces Mi tristeza Y mi angustia Viene más por ese lado O sea desde ese lado Y ahora con lo que pasó Porque la verdad que no me lo esperaba Pero agradecerle a Dios Agradecerle a Dios Que zafaste de Otavis Yo sé porque Veníamos re bien Esa es la pena también Bueno pero es verdad Que no iba a los ensayos Sí Últimamente estaba faltando mucho Y bueno Bueno fue una decisión De la producción Que valora tu trabajo Estoy segura Barbie que sos muy talentosa Así que Estoy segura Que va a entrar alguien En el lugar de Otavis Porque ese lugar queda vacante Y ojalá Tengas la posibilidad Desde acá te bancamos a full Porque sos re talentosa Y bueno La decisión del polaco No debería hacer Que vos te quedes Sin tu lugar Que bien merecido lo tenés Porque llegaron juntos A la final Claro Llegamos juntos a la final O sea no es poca cosa Entonces que me saquen así Por unos celos Es como No es serio No está bueno Y yo no se lo haría a nadie Y no se lo deseo a nadie Porque es horrible Seguro La verdad Porque no podés hacer nada Y bueno Estas cosas pasan Los celos Por ahí Lo hizo él Por sus propios medios Por ahí Silvina se lo pidió Anda a saber cómo fue Esa Y que fuera una degenerada Que iba a perseguir El polaco por los pasillos Lo más triste Es que ella no me conoce a mí No sabe lo que yo soy Como persona Marvy es re tranquila Buena compañía Silvina dice que fue del polaco La decisión Que fue del polaco Para preservar su familia Claro Que es lo que tiene ahora Claro Preservar su familia de mí O sea que ¿Qué es lo que voy a hacerle? Se quería atentar No se quería atentar No quería generar conflicto Claro Eso tuvieron algo Iba a generar conflicto Seguramente si Silvina estaba celosa O si había habido una historia Entre ustedes Pero eso no quita Que el trabajo es el trabajo Y vos necesitas jugar Y mantener a tu hija Y todo Así que bueno Realmente Estamos haciendo fuerza Para que pueda seguir ahí Gracias Seguramente va a entrar Alguien en el lugar de Otavis No va a quedar vacante En ese lugar Así que Barbie Que sea un varón Así que Barbie tiene la posibilidad Y si yo que va a ir Con una mujer Y listo Con Marcazón Lo que venga Claro Escuchame Bueno Todo lo mejor Barbie de verdad Y mandale un beso A tu hija hermosa Que no la pude No pude jugar con ella No hizo de conductora Pues le gusta venir Y sentarse acá a ella Bueno Muchísimas gracias Gracias ¿Querés venir a la ceremonia De los Martín Fierro? Bájate la aplicación Del 13 Y participá Si vos y un acompañante Pueden formar parte De la gana más importante De la televisión argentina Bájate la app Del 13 Jugá y ganá Está buenísimo eso A ver Gente del público Me copa Anónimos Anónimos Los anónimos Están tomando el medio Me encanta Está muy bien Que vengan Que vengan Así se Así saben lo que es esto Es la única manera De sanear el medio Así le ven la cara Real a cada uno Claro Y le dicen lo que piensan ¿No es cierto? Bueno Está Minerva Casero Con nosotros Con un look Muy especial Minerva Sos hermosa Me encanta tu look Te lo digo Te lo dije Desde que te vi Porque me quedé impactada Te veía en fotos Pero bueno Otra cosa es en persona Muchísimas gracias Y sos hermosa Y ese pelo que tenés Que me encanta Como te lo peinás Te lo presto cuando quieras Juro que se puede sacar Me imagino que cuando te bañás Son como los caniches Y quedás como otra persona ¿No es cierto? Sí Como que se me aplasta Toda la cabeza De repente Y me cuesta reconocerme En esa persona En el espejo Pero sí Es raro Me encanta tu pelo Me encanta Y bueno Y tenés aparte Un look muy especial Tenés muchísimos seguidores En las redes sociales Que admiran tu estilo ¿No es cierto? Te gusta la ropa Te gusta Me gusta Me encanta Lo siento como un juego Y una posibilidad De expresarme también Como elegir que ponerme Para mí Es mostrarse como uno es también Está buenísimo Tenés humor Se nota Hasta en la manera De vestirte Y bueno ¿Cómo no va a tener humor Si es la hija de Alfredo Casero Que le estaba preguntando yo En el corte ¿Cómo estaba Alfredo? Tantos rumores hubo Acerca de su salud Que bueno Queremos saber cómo está Bueno mi padre está muy bien De hecho nos está mirando A todos en este momento ¡Qué mando besos! ¡Te amo! Pero les quiero decir Que el beso Es más que nada para Mariana Porque dice que la adora especialmente Así que No está bárbaro Papá está bárbaro De hecho está muy contento Y me pregunta todos los días Cómo van los ensayos Pero reloj Llego y es como Vocalizaste hoy Sí Tomaste el té Sí Y cómo está la voz Sí Y la miel Sí Y la elongación Sí Como quiere que realmente Me cuide Por ese momento Orgulloso, nervioso Esa mezcla Más yo igual Yo estoy más nerviosa que él Sí ¿Es tu primer estreno este? Sí Y aparte Yo no suelo bailar No es como algo que me caracterice ¿No? El baile Siempre me dio mucha vergüenza Entonces como Exponerme a bailar también Me significa un desafío Está buenísimo Eso es un empezar El 14 Perdón El 17 y 18 de junio Hay una mosca acá El 17 y 18 de junio A las 16.30 horas En el Teatro Astral Va a estar estrenando Heidi Bienvenida a casa ¿Vas a ser Heidi? Mirá vos Voy a ser Heidi Mi personaje en realidad No existe en Heidi Originalmente Pero bueno Yo apareció para mí Está buenísimo Está buenísimo Bueno y es un empezar Para vos Que entiendo Sos una artista Porque no solamente Te dedicás a la actuación Sino que escribís ¿No es cierto? Pintás Me dijeron que te expresás De diferentes maneras No me alcanza con una Pero Sí, así es Están absolutamente Todos invitados Con sus niños Y si los niños Pueden No sé Pedirle prestado A alguno Y venir con sus niños O no suyo Siempre hay un niño Que te quieren prestar Para que no habrá De vacaciones de invierno Que los padres no saben Que hacer con los chicos Es la oportunidad Y a otro ¿Te va a ir a ver al estreno O se pone muy nervioso? ¿Cómo es? No, yo preferiría Que no vaya al estreno Es muy crítica Balística Ah, mirá No, no No, es muy exigente Eso sí Pero yo soy Llegué a un punto En el que yo soy más exigente Que él conmigo misma ¿Es celoso tu papá? En absoluto No, no es celoso No, para nada Sí somos muy unidos ¿Y tu hermano? No, sí Yo tampoco La verdad es que no Ahora es el símbolo Tu hermano Sí, total Si tú fueras celosa Estaría muerta, chicos Éxito, total Así que preferís que no vayas Porque te va a ir a ver Obvio, va a ir escondido Como se va a estar ahí Sí, sí, va a ir a ver Yo prefiero que no vaya A la primera función que hacemos Sino a alguna más aceitada Como para que puedas juzgar Con un ojo Claro Más positivo ¿Y por qué hubo tantos rumores? Complicado de la operación Que se hizo Y eso generó, ¿no es cierto? Tanta noticia Alrededor de su salud Porque se dijeron muchas cosas Y recién hablábamos en el corte Y me dice Está bárbaro Él está bárbaro Realmente está muy bien Lo estoy viendo mucho Yo no vivo con él Vivo con mi mamá Están separados Y lo estoy viendo todos los días Y está bárbaro Charlamos un montón Para mí Está como en un momento Muy tranquilo de su vida Muy por lo contrario Muy contrariamente A todo lo que se está Se estuvo diciendo Estaba muy aburrido En el sanatorio Porque era el programa de radio Desde ahí Subía videos Estaba aburrido Yo estaría aburrida Y él que es súper inquieto Se quería morir Es muy difícil Tantos días sin comer Un mes Es mucho tiempo Mucho tiempo Sí, sí Yo no sabía qué hacer Te juro que el hombre araña Caminaba por las paredes Me imagino Pero ¿Y cómo vivís Cuando tu papá se expone Y se expresa? Porque aparte Él es tan contundente Y enfático En su manera de opinar ¿No es cierto? Que por supuesto Están quienes lo festejan Y están quienes no les gusta Lo que dice ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, la realidad es que Yo lo veo como mi padre Más allá de todo ¿No? O sea, aparece en un montón De pantallas alrededor Y un montón de gente Me dice cosas Voy a cualquier lugar Y siempre hay algún comentario Positivo, negativo Ambiguo Pero Para mí es mi papá Justo ayer hablaba de eso Con él ¿No? Como por ejemplo Cuando yo lo veo en el escenario Me dice ¿Y te gustó la función? Y le digo No sé cómo juzgarte igual Porque sos mi papá No sé Yo sé por dónde va a salir O yo Pero en la última época Fue especialmente Duro lo que le pasó a tu viejo Él expresó un montón de cosas Y hubo un montón de gente Que le dijo barbaridades Que lo maltrató mucho ¿Te complicó eso? ¿Te dolió? Y yo creo que como toda la violencia Que hay ¿No? Digo Vas caminando por la calle Y ves situaciones violentas Constantemente Entonces No sería No sería decepción Obvio que sí Bueno le mandamos un beso enorme Alfredo Te queremos un montón En cualquier momento Ojalá pueda venir Cuando ya esté bien del todo Y recuperado de su operación Que lo va a dejar hecho Así Un camión ¿No? ¿Qué grande? Está ¿Qué grande? Me encanta Así que me encantaría tenerlo Acá conmigo Así charlamos un rato Que lo quiero mucho Te felicito Minerva Y toda la merda En este estreno Que sea un gran comenzar En tu carrera Muchas gracias Allí invitados todos Al astral Entonces Ese 17 y 18 de junio Heidi Bienvenida a casa Minerva Casero Mírenla Conózcanla Porque van a escuchar de ella Seguramente Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Bueno estoy vestida de aires En el día de hoy Miren lo lindo Me ha hecho un pantalón Muy lindo En sancha hacia abajo Miren lo que es la remera Súper sexy Muy linda Un corpiño especial Que se abrocha abajo Muy importante De su corpiño Así que da vueltas por todos lados Pero se puede La espalda descubierta Con corpiño también Bueno zapatos de Valdez Que son unas botas altísimas Divinas Muchas gracias Valdez Y Mechi Garay Tengo puesto Esta pulsera divina Muchas gracias Mechi Hermoso todo Subo a Instagram Gracias por estar ahí Mañana nos vemos de nuevo Chau 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 chau